¿Qué tal amigas, amigos televidentes? Tengan ustedes muy buenas noches, reciban el cordial saludo del equipo de Visión al Sur, el equipo deportivo que en esta ocasión estamos directamente nuevamente desde el Coliseo Esteban Lucero del Cantón Girón para llegar a ustedes con las incidencias de la segunda fase del con el segundo 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 como es Fausto Lauro, se me olvida. La segunda fecha, exactamente, con la segunda fecha de esta fase en la cual estamos yendo a vivir las emociones de dos partidos previo al ascenso a la serie A del campeonato nacional de fútbol Sala. En esta noche tendremos los partidos en primera instancia del Internacional versus Naranjito y luego Equinoxio versus AKD. Dos partidos en esta noche que vamos a llegar a ustedes con la señal en vivo a través de Visión al Sur y también de Achiras. Nuestro equipo listo para la transmisión, estamos ya y vamos a recordarles las firmas auspiciantes gracias a quienes llegamos en vivo y directo. La cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, creciendo junto a nuestros socios, confianza, seguridad y desarrollo. Estamos en la calle Antonio Flor y Calderón. También búsquenos en Asunción, San Fernando, San Gerardo, Paute y próximamente en Cuenca estaremos en nuestro propio local en la calle Mariscal Amar entre Tarqui y General Torres. Ya tenemos la presencia también de nuestro compañero Fausto Ávila Campo Verde. ¿Qué tal estimado Eloy? El saludo cordial a toda la afición. Ya estamos desde el Coliseo Esteban Lucero Álvarez va a arrancar la segunda fecha de este grupo en el Campeonato Nacional de Futsal Ascenso. Ya les vamos a ir contando detalles. Ya están los dos equipos, Naranjito Sport, Viste, con una pantaloneta azul y un uniforme amarillo con tintes tomates. Es un uniforme del Barcelona de España. Mientras que está con el tradicional azul marino, el equipo del Internacional, el equipo de San Juan de Quito. Ustedes me dirán, ¿y dónde es San Juan? En pleno centro de Quito. Allí nomás, en el centro histórico está San Juan. Es lo que nos supo contar el profesor Ludeña, el entrenador del Internacional. Naranjito Sport está con Carlos García en el arco con el 91, el 10 a Rómulo Peralta, el trece Oscar Pilko, el siete Wilson Caicedo, Wilson Caicedo, el siete Wilson Caicedo y el nueve Giuseppe Mendoza. Van para la foto la gente del Naranjito. El Internacional está con Jonathan Revero en el arco con el doce, Jonathan Quilca con el once, Joel Intero con el cincuenta y uno, Juan Jiménez con el quince y Luis Villas Is con el número trece. Así están compañeros, los dos equipos titulares. Los dos equipos titulares y nosotros ya estamos conectados, ¿no? Tanto para Misiones Sur como para el mundo entero. A ver, y el partido de fondo el equipo de Quinoxio enfrentará, enfrentará al plantel de la Academia. Ya les vamos a contar también qué pasó en Cuenca. Avicet remontó el marcador y le ganó siete a cinco y Lagartos empató con Divino Niño dos a dos. Acá los árbitros hicieron sonar el silbato y el show del fútbol comenzó en el coliseo Esteban Lucero Álvarez de Girón. Arranca la segunda fecha en la que ya se puede va de seguro a clarificar muchos asuntos en cuanto a los equipos que logren el ascenso. Ya les contamos también qué pasó ayer en Cuenca con todos los marcadores y cómo están con los marcadores que hoy ya se jugó la fecha en Cuenca. Ya les vamos a contar todos esos detalles. A ver, acá entonces se está jugando ya los primeros minutos. A ver, los resultados en Cuenca les contamos, ayer Divino Niño dio la gran sorpresa, le venció a Avicet seis a cinco. Y la una le ganó a Lagartos, equipo guayaco, le ganó seis a tres. Mientras tanto que hoy Lagartos y Divino Niño empataron dos por dos, dos por dos. Es decir, en Cuenca y hoy Avicet le ganó también a la una siete a cinco. Con esos marcadores podemos afirmar que en Cuenca ya ningún equipo puede jugar, ningún equipo puede completar, ningún equipo puede completar nueve puntos. Porque nadie ha ganado los dos primeros partidos, nadie. Avicet perdió ayer, hoy ganó. Divino Niño ganó ayer, hoy empató. Mientras tanto que acá en la, en Girón, pues en el choque de fondo Equinoccio con la Academia son los dos equipos ganadores de la primera jornada y allí podremos saber quién alcanza nuevamente tres puntos y empieza a avianzarse en el liderato de estos dos cuadrangulares. Porque como les decíamos ayer, pues al final se hará una sumatoria de los cuatro clasificados y dependerá del orden de ubicación para determinar, para asignar el título de campeón en la Serie B. Más adelante estaremos ya con el doctor Amílcar Mantilla. Él es el presidente, él es el presidente de la CONFA, de la Comisión Nacional de Fútbol Amateur. Y nos estará brindando detalles. Esperamos tener la oportunidad, él ya está aquí en Girón, él está en nuestro cantón. Y pues esperamos poder conversar para que nos cuente detalles. Acá se está jugando, ataque el equipo de Lagartos. La tiene el número 13 Luis Villasís del Internacional. Tocando está con Jotan Quilca, el número 11. Desde el fondo intenta salir jugando, pero el balón se va. Ahora el saque que le corresponde a la gente de Naranjito Sport. De Naranjito Sport. La tiene Naranjito Sport con Rómulo Peralta. Tocaba también con Giuseppe Mendoza. La tiene Peralta por el costado izquierdo. Va a llegar, falta sobre Oscar Pilko. Había una falta sobre Oscar Pilko. Hay tiro libre. Hay tiro libre para el equipo de Naranjito Sport. El aficionado también se va sumando ya a este coliseo y también el personal de Visión Azur. Viene el pelotazo. Qué zapatazo realmente el que sacó Rómulo Peralta. Saque de banda. Saque de arco. Lo va a hacer Jonathan Revelo. El portero de Internacional. Ataca Internacional con Villasís. Villasís por el otro costado. Cambiando estás. Se exige Kilkan. Pues no alcanzó a llegar a la cita con el esférico. Hay un saque que tiene que repetirse a favor de Naranjito. Lo cobró. Peralta con Giuseppe Mendoza. Latina de mente Peralta con Mendoza. Falta sobre... Falta, falta, falta sobre Mendoza. Falta cometida por Joel Intriago. Falta sobre... De Joel Intriago. Sobre Giuseppe Mendoza. Estamos... Cero a cero en este partido. Cero a cero en este compromiso. Cuando ya vamos sobre algunos minutos de esta primera parte. Disframble del ingeniero Francisco Mendieta. Distribución de materiales eléctricos y acabados de construcción. Estamos a su servicio en la calle Córdoba. 12.43 y 3 de noviembre. La tiene Naranjito. La tiene Peralta. Pero muy Peralta. Ahora va al ataque. Pilla, sí, falta. Falta y para Amarilla, incluso. Falta y para Amarilla, sí, señor. Falta y para Amarilla. Falta y para Amarilla. Sí, Amarilla. Está muy bien ganada la Amarilla. Se le escapó, se le fue y extendió el pie en Oscar Pilko. Y Amarilla para Oscar Pilko. Vamos también a que... Vamos también a registrar las Amarillas, ¿ah? Bueno, nos piden el nombre de los señores árbitros, Fausto. Don Rubén Trasladinha está acá, el que se amonestó ahora. Y el de fondo, Don Nelson Cruz. Nelson Cruz. Y el cuarto árbitro, o el tercer árbitro, más bien el árbitro mesa. Acostumbrados al fútbol, decimos cuarto árbitro. El tercer árbitro, el árbitro de mesa, el árbitro de la mesa de control. Don Miguel García ataca a Naranjito, ataca a Naranjito. Puede ser en esta la vuelve a recuperar Internacional. Con Peralta, ahora nuevamente, Naranjito. Con Wilson Caicedo, el número 7, el más movilizo de Naranjito. Menudito pero hábil jugador que tiene Naranjito Sport. Un saludo para su aficionado número 1, el teniente Ricardo Silva. Él está de vacaciones, pero él jugó alguna vez en este conjunto del Naranjito Sport. Eventos de exclusividad desde Magalio Vallejo. Planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos. Estamos en la calle Antonio Floria, Bram Barzallo. Teléfono 099-845-3603. Atención permanente. Ataca Internacional. Ataca Internacional. Latina Villasís. Con Intriago. Intriago. Bueno, gracias Daniel Inbaquingo. Saludos desde Quito nos manifiesta. Muy bien, full sintonía en la capital ecuatoriana. Saludos desde el Cantón Girón. Que pasado mañana cumple 194 años de cantonización. Uno de los cantones, los primeros cantones, uno de los primeros cantones. Luego de la División Territorial de la Gran Colombia, ¿no? Exactamente. 1824. Antes de la conformación de la República Democrática de Ecuador en 1930. Cuenca, Girón, Gualaseo y Cañar. Exactamente. Y la provincia de la Azuay. Y la provincia de la Azuay. Cuenca, la capital y los cantones. Cañar, Gualaseo y Girón. Exactamente. Acá se está jugando justamente la segunda fecha de este campeonato nacional. Fútbol Sala. Ascenso. Esto sigue cero a cero cuando estamos ya sobre el minuto ocho. Minuto ocho. Cero para Naranjito. Cero para Internacional. Consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Llenado de formularios de visa americana. Todos los trámites para viajar a los Estados Unidos legalmente con visa de turista. Visítenos en la calle Sández 710 y Calderón. Teléfonos 2276-036-099-898-7753. Ay, tiro de esquina para Internacional. Lo va a cobrar Quilca. Jonathan Quilca. Pelotazo. De Iván Fuentes. Contraataque. Ahora de Naranjito. La tiene Oscar Pilcos. No se equivoca Miguel Montenegro que ingresó. Pero ahí tiro de esquina para el Naranjito. La cobran y no la da a su compañero. Terrible. La recupera ahora el Internacional. Se va Villasís. No. Este es Intriago. Por el otro costado. Ahora sí Villasís. Villasís menudito Internacional. Va a sacar el pelotazo. En la humanidad de Oscar Pilco. Y el balón al saque de banda para el Internacional. Bueno, desde donde nos sintonizan, quisiéramos conocer para enviar los respectivos saludos. Y también les pedimos compartir esta publicación. Desde luego también nos envíen el reporte de cómo estamos a través de la Internet. Luego de que hemos realizado algunos trabajos técnicos para mejorar la señal que ayer nos reclamaban nuestros aficionados. Sí, estábamos con alguna deficiencia. Ataque Internacional. Contra golpe. Recupera. Va a Naranjito. Contra alta. Puede ser. Sí, 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 sí. Adentro. ¡Gol! Miguel Montenegro cerró la pinza. Peralta para Caicedo y Caicedo para P. Para el jugador. Montenegro y la mando al fondo, al fondo de las mallas. Sobre el minuto 10. Uno tiene Naranjito es por cero. Tiene Internacional. Un golazo de Transporte Pesado, Bermeo. De Transporte Pesado, Bermeo. Venta de material pétreo. Alquiler de volquetas y maquinaria. Estamos cerca de usted y le esperamos en la Avenida Girón Pasaje. Entre Córdoba y Luis Monsalvo. El Pozo. Celular 098-516-76-52. Latina Internacional. Mejor dominio. En estos instantes de Internacional. Sobre algunos trances también del compromiso. Pero se adelantó en el marcador Naranjito. Se adelantó en el marcador Naranjito. Acá Manuel Baez pide su asistencia. Uno de nuestros camarógrafos. La recupera Internacional. Puede ser, puede llegar de empate para quien hacía de pivot Villasís. Menudito, pero hacía de pivot. Bueno, estamos con nuestros tres colaboradores, compañeros Manueles. Víctor Manuel Baez, Víctor Manuel Peralta. Y también aquí nos acompaña Manuel Jiménez. ¿Cuál es el otro nombre de los otros dos Manueles? ¿No coincidirán los nombres? Víctor Manueles coinciden, claro. A ver. Latina ya, Naranjito Sport. Hay un tiempo muerto. Hay un tiempo muerto solicitado por parte de Naranjito Sport. Estamos sobre el minuto once. Está ganando el equipo del Naranjito. Saludos a Sandro Álvarez. Saludos amigos, también nos envían. No saben si está en Atlanta o en Florida. Ya nos comentará Sandro. El hijo, el hijo le vi acá. Ah, sí, Sandro Chico. Sandro Chico, sí. Y Sandro Grande no vino. No, no le dieron permiso. Tal vez para el próximo mes. Agil Rent, servicio de renta de car. Renta car, rápido, fácil y seguro. En julio y agosto, gran promoción de kilometraje ilimitado. Servicio de calidad en Agil Rent. En celular, 099-803-59-62. Les recordamos marcadores. En Cuenca hoy, Lagartos empató con Divino Niño 2x2. Y Abicet le ganó a la une 7 a 5. Estaba perdiendo el primer tiempo 5 a 2. Y en el segundo tiempo se recuperó. Qué remontada la de Abicet. Se recuperó en el segundo tiempo y se recuperó de la derrota de ayer. Ayer Abicet perdió ante Divino Niño 6 a 5. Y la une le ganó a Lagartos 6 a 3. Es decir, en Cuenca, el puntero es Divino Niño. Que tiene 4 puntos. Luego estarían los dos equipos cuencanos con 3 puntos. Y Lagartos, pues tendría un solo punto. Aquí, estos dos equipos perdieron ayer. Tanto Naranjito que perdió ante Equinoxio 8 a 4. Y el Internacional que perdió 7 a 4. Ante la Academia. El que gane este partido seguirá con vida. El que pierda, pues empezará ya a verle cuesta arriba cualquier opción de clasificación. El que pierda este, sumando 3 puntos, creo que no le alcanza, ¿no? Prácticamente se eliminaría. Prácticamente se eliminaría. Acá está. La tiene Oscar Pilko con Peralta. El capitán del Naranjito. Pilko. Nuevamente Peralta. En campo contrario juega Naranjito. 3 por 1 a 0. Está ganando el equipo de la provincia del Guayas. Pollos a la brasa, Emanuel. Asamos pollos y cuyes para su fiesta. Camarón apanado y los sábados saboree el biche de pescado con camarón. Le esperamos en la Antonio Flor entre Córdoba y Calderón. Me parece que estamos con buena sintonía en Naranjito. Porque allí dice... Había de Dani Azón. Dice, vamos que sí se puede muchacho. Y el apellido coincide con Jorge Azón. El número 11 de Naranjito Sport. La tiene... Intriago. Con Quilka. Villasís, Quilka. Rechazando Pilko. De Naranjito. Peralta. Este era Pilko. Acá el que rechazaba... No, es Montenegro. Son dos jugadores de muy... De similares condiciones físicas. Oscar Pilko y Miguel Montenegro. Si usted les ve de espaldas, realmente no sabe quién es. Por allí un poquito más delgado Peralta. Por ni dos jugadores que tienen Naranjito Sport. Sacó el remate. Y el parante le dijo que no. Qué remate de Pilko. Y ahora... El jugador... Wilson Caicedo. Falta de Montenegro. Se recupera. Internacional. La tiene el esférico. Desde el fondo. Sale jugando. Para quién. Para nadie. Había ingresado Cristian Moreno. Pero no tocó para nadie. A ver el balón. Con... Naranjito. Había... Caía feo Wilson Caicedo. Aqueja. Reclama alguna falta. Pero el árbitro dijo que no. Don Nelson Cruz dice que no hay nada en esa jugada. Girón Llantas Tecnicentro. En pleno centro cantonal. Llantas de calidad y buen precio. Mantenimiento general de su vehículo. Mecánica ligera y repuestos. Tenemos llantas con garantía contra accidentes. Dirección 3 de noviembre y Córdoba. Estamos conectados para Visión al Sur. Los cantones del sur de la provincia de Azuay. Girón y Santa Isabel. Los dos que compartimos el Valle de Yunguilla. Hemos estado en algunos valles. Con todo respeto el Valle de Yunguilla el mejor de todos. Conversábamos con la gente del Internacional. Todos están hospedados justamente en el Valle de Yunguilla. También Girón pertenece al Valle. O tiene un pedazo. Un trozo. Un gran margen del Valle de Yunguilla. 1 a 0 está ganando el Naranjito sobre el Internacional. Ya sobre el minuto 17 prácticamente. Miguel Antonio Salinas. Vamos Naranjito que estamos viendo en vivo. Dice. Desde donde nos sintoniza Don Miguel. Por favor, si nos avisa. Importadora González Huina. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equashop Online. Naranjito. Un cantón de la provincia del Guayas. Está el número 15 también ingresó en Internacional. Juan Jiménez. Bueno, ayer nos sintonizaban de Naranjito también, pero acá en la parroquia La Asunción, justamente en el Valle de Yunguilla, como manifestaba Fausto. Ah, en Naranjito también hay una comunidad. La comunidad, claro, de La Asunción. Y vea que Lentag, donde están hospedados, la comunidad de Lentag, donde están hospedados Naranjito, eran de ir a conocer la comunidad de Naranjito, que está a dos kilómetros. Exactamente. Bueno, y de Naranjito, ahí, donde se producen unos deliciosos quesos. Y bueno, la producción agrícola mismo, excelente allá en Naranjito. Naranjito, sí señor. Bueno, nosotros también tenemos un sector llamado Naranjito. Allá está Peralta. No tocó bien, recupera Internacional. La tiene ahora Andrés Nieto. Nieto con el esférico. Amaga hacerlo. Por el otro costado. Con Jiménez, contra el golpe. Tiene Wilson Caicero, cayó feo. Pero que no hay nadie, si se levanta. La tiene ahora Internacional, puede llegar el empate, puede llegar el empate. ¡Qué remate de Moreno! Contragolpe. La tiene Peralta. ¡Peralta! 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 Se barbiol. Uno de los elementos internacionales. La recuperaron a medias. La tiene nuevamente Naranjito. Con Caicero. Wilson Caicero. Escuche esto, Fausto. Dice, full sintonía aquí en Brasil. Saludos. Nos describe nuestro coterráneo Javier Bustamante. Saludos Javier desde Girón. Desde Girón. Como tres años no está por acá ya. Así es, efectivamente. Como tres años. El otro día conversábamos con Germania y nos daba algunos detalles. Como tres años no está por acá. Bueno, Miguel Galán, vuelta desde Highstone. También nos está sintonizando. Ya juega la Academia. Ocho y media juega la Academia. Atentos coterráneos fuera del país. Ecuatorianos, guionenses sobre todo. Pues que residen en distintas partes del mundo. A las ocho y media juega la Academia. ¡Viene, viene el empate! ¡Se la perdió! ¡Se la perdió! Andrés Nieto no pudo definir. Contra el golpe de Naranjito. ¡La tiene Caicero! Atento estuvo Revelo para detener ese esférico. Camp Construcciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. No somos arquitectos e ingenieros. Llámenos al teléfono 2275-412. Ahora nuevamente Naranjito está el número dos. Sorrido jugador el número dos. Jonathan Aguirre. Un poquito con sobrepeso, don Jonathan. Le han dado de comer mucho hoy. A don Jonathan. Es que se fue a pollería Emanuel Eloy. A... Pollos de la brasa Emanuel. Exactamente. Hoy nos fuimos a saborear un biche de pescado. Espectacular. Acá la tiene Internacional. La tiene Peralta. Presiona Jiménez. Recupera Internacional. Remate de Nieto. Desviado. Dos veces ha sacado remate de Nieto. Y se ha equivocado. A ver. A ver. A ver. Don Nelson Cruz dice. Señores del Naranjito. Si se van a parar. Por favor con Chaleco. Si no sigan sentaditos. La tiene Naranjito. Solo para Aguirre. Le recupera. La tiene ahora. Intriago. Con Nieto. Este. Con Quilca. Por el otro costado. Villas. Sí. Intriago. Se equivoca. Intriago. Y va el balón al saque de banda. Servicio de puerta a puerta. Le ofrece Taxis Girón. Dentro y fuera del Cantón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al teléfono 2276-011. Viene el empate. Viene el empate. Se la perdió. Otra vez internacional. Tanto llega. Realmente. Pero no convierte. Esta vez. Viene así. Del que no puedo definir. Definió a la humanidad del defensor del Naranjito. Saque de banda para Naranjito. Naranjito sigue ganando 1-0. Sobre el minuto 22. 1-0. Partido. Sin muchas emociones. Y con pocos goles. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, Calles Antonio Flor y Calderón Esquina. El sindicato de choferes profesionales del Cantón Girón. Informa que las matrículas están abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Mayor información al teléfono 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Aquí en el Cantón Girón. Hay más saludos, estimado Eloy. Sí, vamos, Naranjito, dice Alberto Altamirano Flor. También nos sintoniza Gina Andrea Mosquera. Lorenzo Piña dice, suerte muchachos. Saludos desde la provincia del Guayas. Gracias a todos ustedes, Carolina Granda, Campo Verde también, suerte Naranjito. Que nos manifiesta en sus mensajes. Es decir, estamos rompiendo el rating de sintonía en Naranjito. Sí, efectivamente. Todo Naranjito en sintonía. De la transmisión de Visión al Sur. A través del Facebook Live de Achiras. Carasto Cafetería próximamente en Girón y en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Ataca Naranjito. Viene Wilson. Wilson Caicedo quiso hacerle una vaselita. Vaselina al portero de velo. Recupera nuevamente. Allí está Peralta, Peralta. Primero Villasís. Ahora Kilka con Nieto. Jonathan Nieto dejándole para Kilka. Villasís. Me parece que el Internacional, el juvenil, este jovencito Villasís, le hemos visto cometer algunos errores, algunas equivocaciones. Sobre todo en el momento del toque con los compañeros. Y allí es en donde le está pasando factura. No, buscó la falta. Buscó la falta Gisope Mendoza. Y no se comió la magra del árbitro. Tampoco ahora. Ahora Naranjito. La tiene Pilko, Pilko, Pilko. Oscar Pilko no tocó con los compañeros. Pecó de individualista. Se perdieron la segunda. 1 a 0. Minuto 24. En el cohesión, Esteban Lucero Álvarez viene el empate. Otra vez Villasís. Empiezan a llegar las emociones y en cualquier momento llega el gol. En cualquier momento llega el gol para cualquier equipo. Bien sea el segundo del Naranjito o bien sea el empate del Internacional. La tiene Nieto. ¡Nieto! Lindo remate. Pero se fue desviado. Alberto Altamilano, Darío Alcocer, Jaime Fernando, Celia Teñaranda, Arielín Franco. Todos están apoyando. Al Naranjito. Full sintonía nos manifiesta. Sí, señor. Y Naranjito se trajo hasta su hinchada. Así es. Latina Internacional con Quilka. Quilka, 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 Quilka. El portero García. Un remate furibundo. Allá sale Revelo. Y ahora se lesiona. Chocó con Montenegro. Termina, termina, termina el primer tiempo. Apretadito el marcador sin muchos goles. Naranjito tiene uno. Internacional tiene cero. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Teléfono 2276-793. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. GAT Municipal de Girón apoyando al deporte gironense. La colina Agrotecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntranos en el kilómetro 8 de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. Acheras de Corazón de Nueva York. Presente también con la Academia. Elita Supermarket de todo para su hogar. También empujando al deporte gironense. Estamos en la calle Abdon Calderón y 3 de noviembre. Teléfono 2275-977. Leoquina Cultural invita al concierto Reviviendo la Historia Musical de Girón. Un ensamble entre la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca y los artistas gironenses. Centenaria banda de músicos de Girón. Marcelino Bermeo Santiago Morocho Hermanos Arce Marcelo Lalvay El dúo Raíces Viernes 29 de junio 20 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez Entrada libre Menores de edad bajo supervisión estricta de sus padres Evento libre de humo y alcohol Transmisión en vivo por Visión al Sur y Achiras Auspician el GAT Municipal de Girón Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón Farmacia Sebastián Comercial Ordóñez de Bolivia Ordóñez y el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón No se lo puede perder El grupo editor de la revista Girón 360 grados invita a la presentación y entrega de la séptima edición de la revista este lunes 25 de junio a las 19 horas en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón Actuación especial del Grupo de Música Instrumental de Jazz Big Band Entrada libre Transmisión en vivo y directo por Visión al Sur y Achiras Calzado Sebastián ofrece todo tipo de zapatos para toda ocasión marcas nacionales y extranjeras con garantía estamos a su servicio en la calle García Moreno y Sández de Esquina trabajamos sobre medida para eventos de matrimonios desfiles 15 años y todo compromiso social que usted tenga mañana mañana que tenemos en la programación por los 194 años del Cantón Girón les damos a conocer motocross motocross y freestyle en el complejo de Pambadel desde las 10 y media 11 de la mañana esperemos que mañana sea puntualito y más bien ya irnos luego a ver el motocross y el freestyle así es que bueno va a empezar puntual y también la cita tenemos aquí en el coliseo el día de mañana si es que acudir temprano y en la tarde Ecuador y Máster Interprovincial en el parque 25 de junio a partir de las 15 horas es el programa que está previsto para este día domingo 24 de junio vísperas de las celebraciones de cantonización de Girón y día para el día 25 el día propio de la cantonización se tiene previsto la misa o el tedeum opción de gracias a las 8 de la mañana en la iglesia de San Juan Bautista del cantón Girón a las 10 de la mañana el desfile cultural y folclórico por las calles céntricas del cantón a las 13 horas sesión solemne en el salón del pueblo Jaime Vallejo Herraez a las 15 horas ecuavole en el parque 25 de junio la noche gironense a partir de las 8 de la noche presentación artística de Gustavo Velázquez y la orquesta Homer Player y también el lunes un evento que es la presentación de la séptima séptima edición de la revista Girón 360 grados esto será en la en el salón de actos del cuerpo de bomberos voluntarios del cantón Girón asista acuda a todos los eventos vamos a a hacer en la noche en la noche por cierto el hoy solo para hacerle un alcance viene Gustavo Velázquez que cantó muchos años recién se desintegró hace unos 2-3 años se desintegró de Don Medardo y sus players es decir cantó mucho con Don Medardo que falleció en los últimos días exactamente el día miércoles de tal manera que esperamos que el señor Gustavo Velázquez hasta haga algún tributo un homenaje porque él cantó muchísimos años fue el vocalista de Don Medardo y sus players hace un par de años decidió hacer su carrera como solista y ahora se presentará entonces el día lunes acá junto a la orquesta Homer Player de la capital de la república bueno estaremos pendientes de toda esta transmisión de toda esta programación más bien dicho por los 194 años de cantonización de Girón hacemos una pequeña pausa regresamos enseguida con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes Gracias por ver el video. 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 Estamos de vuelta y va a arrancar ya la etapa de complemento. Va a arrancar la etapa de complemento aquí en el coliseo Esteban Lucero Álvarez. Naranjito Sport tiene uno y el Internacional tiene cero. Vamos a ver qué sucede en la etapa de complemento. Los árbitros hicieron sonar el silbato y el show del fútbol comienza. La segunda parte de este primer partido de esta noche. Naranjito Sport está por ahora con el marcador a su favor. No se olviden 20 horas 30, más o menos 21 horas estará arrancando ya con los retrasos respectivos. El equipo de la Academia enfrentando al equinoccio de Quito. La tiene Nieto, la perdió. Va Caicedo, Caicedo con Villasís. El balón le corresponde al Internacional. Como quedó el resultado ayer con respecto a Naranjito nos consulta Jota Montero. Y acá entra un gol. Gol. Naranjito Sport llegó Giuseppe Mendoza para mandarla con un derechazo fuerte arriba al fondo. Llegó por derecha Caicedo y tocó para Mendoza al fondo, al fondo sobre el minuto 26. Se marca la segunda. Un golazo de la cooperativa de oro y crédito Señor de Girón. Creciendo junto a nuestros socios, confianza, seguridad y desarrollo. Estamos en la calle Antonio Flor y Calderón. También búsquenos en la Asunción, San Fernando, San Gerardo, Paute. Próximamente en Cuenca estaremos en nuestro propio local en la calle Mariscal, Lamar, entre Tarqui y General Torres. Ayer Naranjito perdió. 8 a 4 le ganó. Fue sorprendido. Fue sorprendido. ¡Gol de Wilson Caicedo! Naranjito Sport marca, 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 marca. La tercera. Lindo gol. ¡Qué golazo! Casi la arranca en la camiseta. Nunca se detuvo. Siguió y aprovechó que el portero de velo estaba afuera. Y la mandó por encima, la mandó por encima, la mandó por encima, al fondo, al fondo de las mallas. Linda vaselina. Lindo sombrerito. 3, 3, 3, 3. Tiene Naranjito. 0, 0, tiene el Internacional, un golazo de Disfrán. Disfrán, el EF del ingeniero Francisco Mendieta. Distribución de materiales eléctricos y acabados de construcción. Estamos a su servicio en la calle Córdoba, 12, 43 y 3 de noviembre. A ver, ayer, estábamos contándoles recién que ayer Naranjito perdió. Fue sorprendido por el equinoccio. 8 a 4, perdió Naranjito. Bueno, para Hugo Chapa nos consulta a qué hora juega AKD. A menos 40 minutos más, 45 minutos más. Cuarto a las 9, más o menos, empezaría el partido. Tiene tiempo de venir si está por acá. No, Hugo está en Norteamérica. En Norteamérica. Entonces, atento con la sintonía de Chiras. Estamos con una muy buena sintonía, ¿no? En el Facebook Live de Chiras. Efectivamente. Viene la cuarta, viene la cuarta, viene. Sí, 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 sí. Golazo de Naranjito Sport nuevamente. Wilson Caicedo. Qué pincelada. Con el perfil externo de su pierna derecha. Le hizo un golazo. Gran definición. Con gran categoría para convertir. Cuatro. Tiene Naranjito sobre el minuto 28. Cero. Tiene Internacional un golazo de eventos y exclusividades. De Magali Vallejo. Planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos. Estamos en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Teléfono 099-845-3603. Atención permanente. Consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Llenado de formularios de visa americana. A todo y también hacemos los trámites para viajar a los Estados Unidos legalmente con visa de turista. Visitenos en la calle Sández 710 y Calderón. Así es que ya saben a nuestros amigos de Naranjito. Si es que quieren sacar la visa, visiten Jirón. Acá rapidísimo y facilito. En el consultorio jurídico el doctor Wilson y Fabio Quesada. Hay un tiempo muerto. Hay un tiempo muerto que ha sido solicitado por la gente de este compromiso sobre el minuto 29. 4 a 0 está ganando Naranjito. En lugar del jalón de orejas de recibir la gente internacional, creo que recibió Naranjito. El técnico seguramente les dijo, chicos, estamos ganando por muy pocos goles. Vamos a golear. Además, en Naranjito están muy expectantes de nuestro resultado. Así es. Y transporte pesado, Bermeo, venta de material, petreo, alquiler de volquetas y maquinaria. Estamos cerca de usted y le esperamos en la avenida Girón Pasaje entre Córdoba y Luis Monsalve. Pozo celular 098 516 76 52. Acá están. La gente internacional. La tiene Cristian Moreno tocando con Villasís. Con Intriago. Nuevamente Moreno. Nuevamente Moreno. Ahora Villasís. Más atrás para Quilca. Falta. De Gustavo Minoya. La cola rápidamente. La tiene nuevamente Quilca. Yotan Quilca. Ataca Internacional. Ciudad de Ña y el esférico en estos momentos. La tiene Intriago sobre la línea central. Regresando está para Revelo, su portero. Casi, casi le pitan cuatro segundos. Ahora nuevamente Villasís. Moreno. Villasís. ¡Villasís! ¡García! ¡Cañonazo! ¡Qué cañonazo de Villasís García! Y la presencia de su compañero al tiro de esquina. Está chévere la señal. Esa es, nos comenta Felipao Togra. Muy bien. Alguien diría ya era hora. Ya nos jalaron las orejas ayer. Acá está Moreno. Cristian Moreno. Quiere llegar a campo contrario. Con Villasís. Nuevamente Moreno. El jugador Quilca. Moreno. Quilca. ¡Ay! El portero. García. Le impide. Contra el golpe de Naranjito. La tiene Peralta. Se equivoca. Villasís. Montenegro. Villasís. Villasís para el Internacional con Moreno. Tampo contrario. La tiene Villasís ante la presencia de Moreno de Montenegro. Ahora la tiene Moreno para el Internacional. Nuevamente Villasís. Villasís. Y en la esquina para el Internacional. Agilrent. Servicio de Rentacar. Rápido, fácil y seguro. En julio y agosto. Gran promoción de kilometraje ilimitado. Servicio de calidad en Agilrent. Llámenos al teléfono 099-803-59-609. Y dos. Pollos a la brasa, Emanuel. Asamos pollos y cuyes para su fiesta. Camarón apanado. Y los sábados saboree el biche de pescado con camarón. Les esperamos en la calle Antonio Flor. Entre Córdoba y Calderón. No se olviden entonces. Si vienen a Girón pueden obtener un vehículo en Agilrent. Contra Gota Internacional. Seba Villasís. Lindo ataque. Puede ser un descuento. Puede ser. Pero el portero García estuvo atento. Salvada de García. Nuevo tiro de esquina para el Internacional. Girón llantas Tecnicentro. En pleno centro cantonal. Llantas de calidad y buen precio. Mantenimiento general de su vehículo. Mecánica ligera y repuestos. Tenemos llantas con garantía contra accidentes. Dirección 3 de Noviembre y Córdoba. Entró, entró. Otro gol. 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 Andrés, no. A ver, del jugador Gustavo Minoia. Había ingresado hace poquito. Y marca, marca la quinta. Cinco. Tiene Naranjito. Cero Internacional sobre el minuto treinta y cuatro. Un verdadero golazo de importadora González Swing. Accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio tecnológico técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook en Equashop Online. Salen la gente de Internacional. Iván Fuentes ingresó al campo de juego. Fuentes. Fuentes, Fuentes. Cuidado con los remates de Fuentes. Cuidado con el remate de Fuentes. Ayer el Internacional marcó un verdadero golazo con Cristiano Moreno. Y Luis Rosero, que tenía un zapatazo. Está llegando la gente de la Academia. Y recién creo que llega. Tuvo un largo viaje. Leal. Jean Leal. El refuerzo de la Academia. Llega hoy para su partido. La tiene. La gente Naranjito. Se barría, se barría para llegar. Montenegro. O era Peralta. Era Peralta. Era un pase de Caicedo. Pero no alcanzó a llegar finalmente. Bueno. Y ahora el público empieza a vestir de rojo. Color característico de la Academia. Y muchos han adquirido el uniforme. Y es una forma de apoyar al equipo. Porque ellos lo venden para que vengan a hacer barra. Y también es una forma de financiar los gastos. Algún pequeño ingreso. Con algún pequeño ingreso. Algún pequeño ingreso pues para la Academia. Así se financian los grandes equipos. No se diga la Academia. Que ya es grande en el Cantón. Calconstrucciones. Diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Llámenos al teléfono. 2275-412. Estamos en la calle García Moreno. Frente al parque 27 de febrero. Está Villasís. Villasís. Con Intriago. Revelo. El portero de Internacional. Que salió. Vamos. En Palomita. Rechazando. ¿Dónde estuvo Giuseppe Mendoza? La tiene Internacional. Mire. El jugador. ¿Para gol? Sí. Claro. Sí. Se pita el gol. Sí, señora. Adentro. ¡Gol! De Internacional. Intriago. Intriago. Le dieron finalmente. Parecía que se iba a pitar falta. Pero al final. Él se acreditó el gol internacional. Descuentas sobre el minuto 37. Un golazo de Taxis Girón. Servicio de puerta a puerta adentro y fuera de Girón. Trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Contáctenos al 2276-011. Salida de Internacional con Fuentes. Este es Moreno. Cristian Moreno. Casi se equivoca. La recupera con Revelo. Revelo no toca bien. Y el aficionado va llegando sobre este escenario deportivo. Todos para apoyar a la academia. Doctor Reinaldo Ochoa, abogado. Atiende todo tipo de trámites legales. Oficina en Girón, en la calle Antonio Flor y Calderón, esquina. Sindicato de Chaferes Profesionales del Cantón Girón. Matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E. Información al 2275-121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Llantas y repuestos Cáceres. Lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo. Ubícanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo. Lava Express. Los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa. Teléfono 2276-793. Estamos ubicados en la calle García Moreno y Simón Bolívar. Moreno con Fuentes. Intentaba buscar a Fuentes por el balón. Nuevamente Internacional. Acá está Fuentes justamente. Moreno. Nuevamente Moreno. Fuentes. Le reclama a Fuentes que estaba más libre Revelo, el portero. Y Revelo se quedó pasando el esférico al rival. Casi no llega a tiempo al arco. La tiene Peralta. Ante la marca de Villasís. La presión de Villasís. Nuevamente Giuseppe Mendoza. La tiene Caicedo. Puede tocar con Mendoza. Más atrás en el fondo para Pilcom. Levanta la mira. Más atrás todavía con García. García largo, largo, largo. Para Revelo. De arco a arco. Así jugaron en esta. Y Revelo se fue al ataque. Garmo municipal de Girón apoyando al deporte gironense. Cuatro segundos. Más de cuatro segundos tuvo el arquero Revelo. Tiro indirecto para Naranjito Sport. La colina Agro Tecnología ofrece lo mejor en abonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos. Encuéntrenos en el kilómetro ocho de la Panamericana Sur. Almacén Agro Total. Opila asesoramiento al 099-305-7243. Achiras de Corazón de Nueva York. Presente en el deporte gironense. Elita Supermarket de todo para su hogar. Apoyando al deporte de Girón. Estamos en Labdón Calderón y 3 de noviembre. Teléfono 2275-977. Con todo. En busca de otro gol. La gente internacional Revelo. Con Moreno. Cristian Moreno con Villasís. Lo hace con Intriago. Ahora nuevamente Revelo. Revelo el arquero. Sacó el remate. ¿Para quién? ¿Para nadie? Saque de banda. Saque de banda. Para. El internacional. Cooperativa de ahorro y crédito. Señor de Girón. Creciendo junto a nuestros socios. Confianza, seguridad y desarrollo. Estamos en la calle Antonio Flor y Calderón. También búsquenos en la Asunción. San Fernando, San Gerardo, Paute. Y próximamente en Cuenca. Estaremos en nuestro propio local. En la calle Mariscal Lamar. Entre Tarqui y General Torres. Disframe el LED del ingeniero Francisco Mendieta. Distribución de materiales eléctricos y acabados de construcción. Estamos a su servicio en la calle Córdoba. 12.43 y 3 de noviembre. La gente internacional ingresó en Internacional. Anderson Guzmán, el portero suplente. Menudito el arquero. Se va a Inter... Naranjito. Barriéndose está Villasís para impedir el contraataque. Ahora nuevamente Naranjito. Con Peralta. Con Mendoza. Caicedo. Wilson Caicedo. No hay falta, dice Don Nelson Cruz. Finalmente, ¿qué pasó? Finalmente hubo... Más bien falta... De Caicedo. Tiro libre. Tiro indirecto. Hubo retención de esférico. Entonces, lo que sancionó el árbitro. Viene el jugador Fuentes. Hay tiempo muerto. Sobre el minuto 42. 5 a 1. Está ganando Naranjito Sport. Saludos desde Paltas, Catacocha. Nos dice Jordi Torres. Paltas, Catacocha. Sobre la provincia de Loja. A ver si nos aclaran. O nos equivocamos en ese punto geográfico. Bueno, ya Jordi Torres nos dirá. ¿Y hay más saludos o no hay? Sí, esa es Naranjito, dice. Por lo alto siempre, Julio Parra. Javier Sauce dice. Vamos, Naranjito. Eventos y exclusividades de Magali Vallejo. Planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos. Estamos en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Llámenos al celular 099-845-3603. Atención permanente. Provincia de Loja, Cantón, Paltas. No estuvimos tan mal. Muy bien con la geografía, Fausto Lauro. La tiene Naranjito con Mendoza. Giuseppe. Un poquito con sobrepeso, pero buen jugador Giuseppe Mendoza. Ingresó el número 14. Andrés Nieto nuevamente. En el Internacional. Exactamente de mi querida Loja, dice Jordi Torres. Le gusta el futsal. Ataca el Internacional. Cuidado con ese remate. Y Villasís tapó. El propio compañero tapó. Qué remate de Moreno. Tiene un buen derechazo. Pero su compañero con la cabeza, con la oreja, con la mano tapó. Intenta salir Naranjito. No alcanza 44 minutos. 5 a 1. Gana Naranjito. Bueno, Claudio Bermeo dice, saludos desde Nueva York. Muy pronto por allá con el equipo Masters. Ellos tienen planificado jugar en julio 21 o 22. 21. Bueno, si usted lo tiene con seguridad el dato ya. Justo en un día como hoy, un sábado como hoy. Hoy estamos 23, es decir. A un mes. En cuatro semanas más se dará ese partido. Mucha expectativa por el equipo de los gironenses residentes en Nueva York. En Estados Unidos más que Nueva York. En Estados Unidos. ¿Con quién juegan? Con el Masters de Girón. Ataca Naranjito. Viene Mendoza. Viene Mendoza. Viene Mendoza. 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 Sí, 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 sí. Este golazo. Golazo de Naranjito. Tremenda jugada de Mendoza. Arrastró a cuanto rival pudo. Dejó en el camino a todos. Aprovechó su gran contextura. Su gran espalda. Protegió el esférico. No tocó con nadie. Podía hacerlo. Pero prefirió hacerla individual. Quiso hacerse el gol. Y definió también con mucha elegancia. Y tanto que arriesgó el físico. Se termina lesionando. Y sobre el minuto 45 llegó. Llegó la sexta para Naranjito. Un golazo del consultorio jurídico. Los doctores Wilson y Fabio Quesada. Llenado de formularios de visa americana. Todos los trámites para viajar a los Estados Unidos legalmente con visa de turista. Visítenos en la calle Sández 710 y Calderón. Teléfonos 2276-036. Internacional. Ayer hizo una muy buena presentación. Y hoy le veíamos como favorito. Ante Naranjito. Que ayer hizo una mala presentación. Pero en esto del fútbol realmente así como en el mundial. Nada está dicho. Cada partido tiene su historia. De tal manera que los rivales no se deben confiar por sus. Porque por las presentaciones. Por las últimas presentaciones de los rivales. Hay que jugarlos y hay que ver cuál es el nivel de ese partido. Allá se va a ríe el portero Guzmán. La tiene Peralta. ¿Ustedes tienen familia en Naranjito? No que conozca. Victoria Eloy. No. Allí está Don Rómulo Peralta. Tal vez algún familiar lejano. Podría ser, claro. Allí está justamente Rómulo Peralta. La tiene Montenegro Miguel. Ahora para el otro costado. Viene un gol más. A las mallas laterales. El remate de Minoya. Tiro de esquina. No, 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 no. No hay tiro de esquina. Ahí saque de portería para la gente de Internacional. Transporte pesado Bermeo. Venta de material Petreo. Alquiler de volquetas y maquinaria. Estamos cerca de usted. Y le esperamos en la avenida de Girón. Pasaje entre Córdoba y Luis Monsalvo. El pozo celular 098-516-7652. Muy buena sintonía en el Facebook Live de Achiras. ¡Viene Villasís! ¡Viene Villasís! No llegó Nieto. Achiras. Alguien dirá, ¿por qué Achiras en Naranjito? Así se les conoce a los nacidos en estas tierras. Es, pues, así es el, la forma en la que nos reconocen a los gironenses. Nos dicen Achiras. Y por eso el portal, el nombre de nuestra, de nuestro medio de comunicación. Va a un tiro libre para Naranjito. Lo va a cobrar Don Rómulo. Rómulo Peralta, el capitán de Naranjito. El número 10. Amagón. ¡Viene el remate de Pilko! Pero se salió por lo justito. Contragolpe del Internacional. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Salvada del portero! ¡Salvada del portero! Roberto Álvarez, que me parece, ingresó. O está el mismo titular. El mismo García en el arco de Naranjito. No nos percatamos de un cambio en el arco de Naranjito. La tiene nuevamente. Allí está Juan Jiménez. Villasís. ¡Jiménez! ¡Gol! ¡Gol de Internacional! Marcando la segunda para el equipo quiteño. Sobre el minuto 48. Dos tiene Internacional. Seis tiene Naranjito. Un golazo de Agilren. Servicio de Rentacar. Rápido, fácil y seguro. En julio y agosto. Gran promoción de kilometraje ilimitado. Servicio de calidad en Agilren. Celular 099-803-5962. A ver, vemos que ya llega la banda de pueblo que apoya a la academia. No sé qué vaya a pasar hoy. Me parece que los árbitros se fueron a asistir. Si es que es permitido o no es permitido en escenario cerrado. Veamos qué deciden. Veamos qué deciden. Ya por allí escuchábamos de que parece ser que por ser escenario cerrado no sería permitido. Veamos a ver qué acontece. Y además aquí está el presidente de la CONFA. Él será la última palabra, el que tome la decisión. El doctor Amilcar Mantilla. No lo hemos visto, no lo hemos visto. Debe estar en el público. Debería estar ya entre el público. Ya vamos a hacer contacto con él al final de este compromiso que está ganando Naranjito. Seis tantos a dos. Pollos a la brasa de Manuel. Asamos pollos y cuyes para su fiesta. También ofrecemos camarón apanado. Y los sábados saboree el biche de pescado con camarón. Les esperamos en la Antonio Flor entre Córdoba y Calderón. El biche de pescado. Hoy estuvimos saboreando un biche de pescado. Espectacular ese biche de pescado en pollos a la brasa de Manuel. Recomendado. Va al ataque. Naranjito. No, era internacional. Reclama. Don Rómulo Peralta. Enojado está Don Rómulo. Y es amonestado Don Rómulo Peralta. Es amonestado Rómulo Peralta. Enojado como Víctor. Me parece que eso es de... De los Peraltas. Ataca Internacional. Nuevamente con Rebelo del portero. En campo contrario está el actón del portero. Falta. Que no, dice el árbitro. Sobre Nieto. Nuevamente Rebelo. Desesperación en el plantel quiteño. Que está quedándose prácticamente eliminado. Y truncándose. El sueño del ascenso. Van a tener que jugar un semestre más en la Serie B con este resultado. Porque están perdiendo ya su segundo compromiso. Y con la aspiración de hacer tres. Ya no les alcanzaría para mucho. Falta. Falta. De Internacional. Falta que le favorece a la gente de Naranjito Sport. Girón Llantas Tecnicentro. En pleno centro cantonal. Llantas de calidad y buen precio. Mantenimiento general de su vehículo. Mecánica ligera y repuesto. Tenemos llantas con garantía contra accidentes. Estamos en la 3 de noviembre y Córdoba. La tiene la gente de Internacional con Intriago. Falta. Falta de Intriago. De Pilcos sobre Intriago. Cuidado. Un gol más de Internacional. Falta. Sí. Falta. Falta de Jiménez. Tranquilícese. Pide. Pide. El árbitro Nelson Cruz. Casi sorprenden al revelo. Los quiteños están enfurecidos. Piensan. Piensan que el referato. Al ser del norte del país puede favorecerles. Por eso están enojadísimos con el referato. De Don Trasdadiña y de Don Cruz. Tiro de esquina para Naranjito. 88 conectados en el Facebook Live. Tremenda la sintonía. Tremenda la sintonía del Facebook Live de Achiras. Y presentes unas 250 personas, Fausto. Sí, señor. Un poco más incluso. Debe ser. Usted sabe contar rapidísimo. Bueno, ya conté al frente. Están 130. Y acá están 100. 230 entonces. Sí. Hoy seguramente vamos a romper récord con la academia. Estaremos llegando sobre las 150, 200 personas en el Facebook Live. Bueno, y que nos comenten también las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Cómo lo están viviendo, dónde lo están viendo este partido. Están con amigos, solos. Bueno, coméntenos. Háganos saber. Y gracias a esa sintonía viene a todos Naranjito. Con Mendoza desviando el remate de Giuseppe. Y gracias a esa sintonía, pues ya las empresas llaman para pautar en las transmisiones de Visión al Sur. A través del Facebook Live de Achiras también. Visión al Sur para Girón y Santa Isabel. Carrasto Cafetería próximamente en Girón, en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Naranjito! ¡Qué golazo de Don Rómulo Peralta de larga distancia! Vio que el portero no estaba sobre su cabaña. Y un golazo casi, casi desde su propia área. Rómulo Peralta hacía falta su gol. Y ahí llegó, ahí llegó. Sobre el minuto 54. Se marca el gol. El séptimo para el Naranjito. Y acá hay otro gol. Acá hay otro gol del descuento para el Internacional. ¡Gol! De Internacional. De Taquito, de Taquito. Llegó el gol del jugador. Intriago, marcando un gol más. Dos goles de seguida llegaron. Siete a tres. Está ganando Naranjito. ¡Qué golazo de la cooperativa de oro y crédito, señor de Girón! Creciendo junto a nuestros socios. Confianza, seguridad y desarrollo. Estamos en la calle Antonio Flor y Calderón. También búsquenos en Asunción, San Fernando, San Gerardo, Paute. Y próximamente en Cuenca estaremos en nuestro propio local en la calle Mariscal Lamar. Entre Tarqui y General Torres. ¡Gol! ¡El de Naranjito! Wilson Caicero. Caicero nuevamente recupera el esférico en su propio campo de juego. Y desde allí marca porque el Rebelo está regalado. Rebelo está regalado. Internacional también está regalado. Se marca la octava. Ocho para Naranjito. Ocho para Internacional. ¡Un golazo! ¡Un golazo de Disfram! Disfram LED del ingeniero Francisco Mendieta. Distribución de materiales eléctricos y acabados de construcción. Estamos a su servicio en la calle Córdoba. 12.43 y 3 de noviembre. Hoy vamos a tener récord de asistencia también. Sí. Estimado de hoy. Apreste a tener cerca de mil personas en este escenario deportivo. Y eso va a ser... Y le va a hacer pensar dos veces a Don Amílcar Mantilla en decir que algún torneo grande de futsal puede traer a Girón con tanta presencia de público. Solo que él no sabe que estamos de fiestas. Ajá. No, pero siempre hay esa asistencia, sí. Pero si hoy llegamos, superamos las 500, eso va a ser causa de fiestas. Causa de las fiestas. Efectivamente. Mira hasta quién viene, don Cristian Reyes. ¿Cuándo le ha visto a él en un escenario deportivo? Bueno, y viene de... para hacer barra, no está con su... A eso me refiero. Traje rojo, ¿no? Sí, sí. Traje rojo de bombero. No está de bombero. Viene un gol más. Viene un gol más. No llegó el gol. Bueno, preguntábamos que dónde nos miran. José Luis Salgado dice, desde Quito, saludos y fuerza Inter a prepararse mejor para el próximo año. Sí, porque con esto prácticamente le dicen adiós. Desde Naranjito nos manifiesta Jota Montero. Felipa Otogra desde... Lo estamos, Naranjito. Lo estamos viendo. Saludos, vamos, Naranjito. Sector La Nueva Unión. Cantón Naranjito nos dice Javier Sauce. Allí está Villasís. Galo Reyes dice, vamos muchachos, arriba Naranjito. Un saludo para don Cristian Reyes. Le veíamos de ingresar y llegó a la cabina a saludarnos. Eventos y exclusividades de Magali Vallejo. Planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos. Estamos en la calle Anteo de Floria. Fran Barzallo, 099-845-3603 nuestro teléfono. Atención permanente. Ataque Internacional con Kilcam. Le dejó para Cristian Moreno. Villasís. Para Kilca. Kilca, Kilca. Con Nieto. Ahora Revelo. Y vino don Cristian Reyes con don... Acá y gol. Gol. De Villasís, marcando la... De Intriago, marcando, marcando la tercera personal. La cuarta para su equipo. Y fin del partido. Naranjito, 8 Internacional, 4. Se recuperó Naranjito Internacional. En cambio, prácticamente le dice adiós a su sueño de ascender a la Serie A. Este año. La mañana tendrá solamente que presentarse por cumplir el calendario, por el honor, en busca de tres puntos. Pero ya imposible que pueda clasificar. 8-4. Final del partido. Ganó Naranjito. Con el último gol del señor Joel Intriago. Desde Venezuela, esperando el juego de AKD, nos dice Amilcar Quijada. Ya mismo, ya mismo. Saludos, hermanos venezolanos. Allí lo vemos al doctor Amilcar Mantilla. Decíamos mismo que sí le teníamos una memoria del doctor. Bueno, a ver si podemos conversar un poco hacia acá arriba al representante de la federación. Mientras tanto, les recordamos que transporte pesado, vermeo, venta de material pétreo, alquiler de volquetas y maquinaria. Estamos cerca de usted y le esperamos en la avenida Girón Pasaje, entre Córdoba y Luis Monsalve Pozo. Celular 098-516-76-52. Agil Rent, servicio de renta acá. Rápido, fácil y seguro. En julio y agosto, gran promoción de kilometraje ilimitado. Servicio de calidad en Agil Rent, celular 099-803-59-62. Pollos a la brasa, Emanuel. Asados, asamos pollos y cuyes para su fiesta. También ofrecemos camarón apanado. Y los días sábados, saboree el biche de pescado con camarón. Les esperamos en la calle Antonio Flor, entre Córdoba y Calderón. Girón Llantas Tecnicentro, en pleno centro cantonal. Llantas de calidad a buen precio, mantenimiento general de su vehículo, mecánica ligera y repuestos. Tenemos llantas con garantía contra accidentes. Dirección 3 de noviembre y Córdoba. Carasto Cafetería, próximamente en Girón, en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Leoquina Cultural invita al concierto Reviviendo la Historia Musical de Girón. Un ensamble entre la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca y los artistas gironenses. Vamos a tener en instantes una entrevista en vivo con nuestro compañero Fausto Ávila, que ya está en el lugar. Y vamos a tener luego de instantes, a ver si producción nos ayuda. Vamos a dar paso. Atento. Correcto. Gracias, compañeros. Estamos con el doctor Amilcar Mantilla, presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado. Doctor, bienvenido a Girón. Bienvenido a la provincia de Azuay, al cantón Girón. Y bienvenido también a las cámaras de Visión al Sur, a través del Facebook Live, también de Achiras. Cuéntenos la razón de su presencia ya en estas instancias finales aquí en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Ascenso. Bueno, en primer lugar, un saludo a este hermoso sector del país, a Girón, que es una y una de las gestas libertarias del Ecuador. Realmente uno se emociona cuando pasa por el sector donde fue la batalla. El portete de Tarqui. El portete de Tarqui. Y que realmente, pues, venir a conocer, la primera vez que vengo, encontrarme en un coliseo de primer nivel en el Ecuador, para poder desarrollar esa actividad que es muy difícil. Las ciudades grandes no tienen este tipo de escenarios, por las dimensiones de la cancha, me refiero, y este, pues, se presta para que se desarrolle el fútbol sala. Agradecer la hospitalidad del equipo ACAD, que es quien está haciendo de local. Y también al municipio de Girón, porque sé que está poniendo un valioso aporte al haber recibido a las tres delegaciones. Es decir, si seguimos contando con ese apoyo, estamos absolutamente convencidos de que el fútbol sala en el Ecuador va a crecer y que se reparta en los distintos sectores del país, como es ahora la provincia de La Soya, aquí en Girón especialmente. Ustedes deben estar un poquito más al tanto. Por las dimensiones, ¿cuántos escenarios hay de estas dimensiones en el país? El que tenemos en la casa de la selección, pero es un escenario pequeño, que es más un gimnasio de entrenamiento. Por eso, existe el Coliseo Rubiñau y en Quito. No pasan de ser unos cinco o seis escenarios en el Ecuador que presten este tipo de facilidades. ¿Por la dimensión de la cancha y sería tal vez el único en el país? No, existen otros escenarios, pero muy importantes, insisto, como el Coliseo Rubiñau y el Coliseo Voltero-Paladín-Espolo, pero que casi siempre es difícil contar con esos escenarios. Pero yo quiero enaltecer el espectáculo de Coliseo que tienen ustedes y que nos hace tomarlo muy en serio para próximos eventos, toda vez que reúne todas las condiciones para desarrollar esta actividad. Cuéntenos, ¿cómo está definido a qué acuerdo se llegó en esto de la Serie B? ¿Cuántos ascienden? Para escucharlo, de la voz oficial usted como presidente, ¿cuántos ascienden y cómo se va a definir el ascenso? Porque la Serie B este año tuvo muy poca actividad, pues hemos definido que este campeonato dé cuatro cupos para acceder a la Serie A. Es decir, que los dos clasificados por grupo automáticamente empiezan el torneo a partir del primero de julio, es decir, inmediatamente el torneo de la Serie A. Y vamos a definir el campeón haciendo una tabla acumulada entre los ocho equipos que están jugando ahora. El que mayor puntaje tenga y mayor gol diferencia será el campeón. Y es decir, que vendremos a premiar, si es acá o a cualquier otro lugar, el momento que se inicie la segunda etapa entregaremos los respectivos premios al equipo campeón y subcampeón. ¿Cuáles son los premios? Es el trofeo y la posibilidad cierta de poder disputar un título para jugar a la Copa Libertadores de América, que es un premio que da la Comebol al equipo campeón, con absolutamente todos los gastos pagados, boletos aéreos, transportación interna, hoteles... ¿Cuál sería el campeón de la B en busca de ese cupo? No, no. Ah, el campeón de la A, pero... El campeón de la A, no. El campeón de la A llega directamente a la Copa Libertadores como representante de Ecuador. Sí, mi pregunta era, en el campeón de la B, copas y medallas. Copas y medallas y el derecho a jugar en la Serie A, que ese es el mayor objetivo que tienen los clubes. ¿Cómo está el sistema de la Serie A? ¿Cuál es el sistema que se va a aplicar? Se van a jugar una modalidad de cuatro grupos de cuatro, con partidos de ida y vuelta que se los van a realizar. Es decir, cada club tendrá la posibilidad de jugar por lo menos seis partidos en la primera etapa. Luego se definirán los ocho y luego vendrán un sistema de play-off, un sistema novedoso, es decir, a doble partido. Partido de ida y vuelta y si es que existiera un empate, pues se jugaría un partido definitorio en la misma cancha que se jugó el equipo. ¿Cuatro equipos, cuatro grupos de cuatro o dos grupos de ocho? Cuatro grupos de cuatro. Ah, no, perdón. Dos grupos de ocho, dos grupos de ocho. Con partidos de ida y vuelta. Con partidos de ida y vuelta. ¿Ida y vuelta o solo ida? No, ida y vuelta. Es decir, catorce partidos. Catorce partidos. Esa es una disposición que nos pidió la Comebol, de alargar los torneos y ahora lo vamos a ejecutar ya. Correcto. La CONFA es una comisión que pertenece a la ecuatoriana de fútbol. No, somos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros manejamos el fútbol amateur en el Ecuador, somos parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la actividad que estamos desarrollando. Creo que es importante, son más de 18 competencias en todas las disciplinas. Fútbol sala, fútbol playa, fútbol femenino, juegos nacionales. Es decir, que estamos con trabajo todo el año. ¿Va a quedarse en Girón o ya se regresa a Cuenca? No, el día de hoy me regresa a Cuenca porque mañana quiero estar en el cuadrangular de Cuenca y pues veo que aquí todo está organizado. No hace falta mi presencia porque veo que lo han asumido con mucha responsabilidad y nuevamente gracias a ustedes por habernos acogido. Damos todas las facilidades para desarrollar esta etapa del torneo aquí. En el fútbol sala dicen que ese es el escenario que más público trae. Sí, estamos viendo un importante grupo de aficionados, pero hay otras ciudades que también contamos ya con una afición. Quito, en el sector, en Paján, en la costa, en Pujilí cuando se juega también. Es decir, el fútbol sala se está democratizando en el país, está llegando a todos los sectores del país. ¿Llegó ahora en la noche ya o estuvo temprano? Una tarde vine, estuve observando el ensayo de los motocross. Entonces, sé que están en fiestas, pues felicidades, espero que se diviertan y que el equipo de ustedes ojalá llegue al torneo de la Serie A porque van a tener fútbol sala para largo. Gracias, doctor, y un gusto tenerle en Girón. Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor Ramílcar Mantilla. Compañeros, volvemos con ustedes luego de haber conversado con el presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Amateur. Gracias, doctor Ramílcar Mantilla. con todos los detalles de lo que se nos viene en los próximos minutos. Mientras tanto, les recordamos que el grupo editor de la revista Girón 360 grados invita a la presentación y entrega de la séptima edición de la revista este lunes 25 de junio a las 19 horas 30 en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Actuación especial del Grupo de Música Instrumental de Jazz. Big Band, entrada libre, transmisión en vivo y directo por Visión al Sur y Achiras. Gracias a toda la sintonía, a todos quienes están enviando sus mensajes a través del Facebook Live. Vamos de Quinoxio, dice Fundec del Alma. Iván Chovillas, ahí se unió a la transmisión. Rosa Pauta de igual manera. DT Hugo, vamos a todos mis amigos de Quinoxio a ganar. Vamos muchachos, son un gran grupo. Hola, Gio, dice Cristian Barrera. Saludos a Doña Consuelo Delgado Coronel en Estados Unidos. Narcisa Rodríguez, dice Negrito, ponte las pilas. Con los goles, deja muy en alto tu provincia a la cual representas. Vamos de Quinoxio, sí se puede. Gran sintonía de los aficionados del equipo de Quinoxio a través del Facebook Live. Mientras tanto, aquí en este recinto deportivo, la barra de la Academia hace una muy importante presencia. Estimamos unas 350 personas ya aquí presentes y esto va a ser una verdadera fiesta, lo que vamos a vivir luego de instantes. Carasto Cafetería, próximamente en Girón, en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Leoquina Cultural invita al concierto Reviviendo la Historia Musical de Girón. Un ensamble entre la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca y los artistas gironenses Centenaria Banda de Músicos de Girón. Marcelino Bermeo, Santiago Morocho, Hermanos Arce, Marcelo Lalvay y dúo Raíces. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herraez. Entrada libre, menores de edad bajo supervisión estricta de sus padres. Evento libre de humo y alcohol, transmisión en vivo por Visión al Sur y a Chiras. Auspicia en el GAT Municipal de Girón, Cooperativa de Horro y Crédito, Señor de Girón. Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar, Ordóñez. El Sindicato de Chaferes Profesionales de Girón. No se lo puede perder usted este conciertazo del año aquí en Girón. Y a quienes no puedan estar, obviamente Visión al Sur y a Chiras están para llegar con sus imágenes a donde ustedes estén. Desde la mitad del mundo, saludos a Equinoccio Fútbol Club. Suerte, Cristian Rivera, dice Paola Parinango Rivera. Vamos de Equinoccio, métele ganas hermano Mauricio Barrera, también nos envían los mensajes. Si se puede Equinoccio, fuerza desde la mitad del mundo, dice Guillito Hernández Benavides. Los equipos calientan en breves instantes, estará iniciando este partido, este emocionante encuentro. Saludos a todos quienes están en la sintonía a través de Visión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel y a través del Facebook Live en todo el mundo. Saludos amables televidentes. Gracias a ustedes por sintonizarnos del día de mañana. También se vienen dos partidos. El día de mañana se jugará en la mañana a las 10 horas. Los partidos que tenemos son Equinoccio versus Internacional en la tercera fecha. Y a las 11 horas 30, ACD versus Naranjito. Esto anticipamos para el día de mañana. Ya en instantes tendremos en tanto Equinoccio versus ACD. Calzado Sebastián ofrece todo tipo de zapatos para toda ocasión. Marcas nacionales y extranjeras con garantía. Estamos a su servicio en la calle García Moreno y Sández de Esquina. Trabajamos sobre medida para eventos de matrimonios, desfile y todo compromiso social. Importadora González Swin, accesorios y repuestos telefónicos. Grandes descuentos para mayoristas. Contamos con servicio técnico garantizado. Encuéntranos en Facebook, en Facebook Equashop Online. Disfram LED del ingeniero Francisco Mendieta. Distribución de materiales eléctricos y acabados de construcción. Estamos a su servicio en la calle Córdoba, 1243 y 3 de noviembre. Eventos y exclusividades de Magalio y Vallejo. Planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos en la calle Antonio Floria. Abraham Barzallo, teléfono 099-845-3603. Atención permanente. Experiencia y asesoramiento para todo tipo de plantaciones. ¿Está listo más por ejemplo del marco? Era un acuerdo con la que necesitas más dura. L ½ pat Ο Gracias por ver el video 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 ¡Gol ¡Gol Y Justamente Y 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 a salvar y ahora leal leal con anderson anderson sí que sí que no salvando desde el piso estuvo torres impide el gol de albenis garcía lava express los mejores de lavado y mantenimiento de su ropa teléfono 22 76 793 estamos ubicados en la calle garcía moreno y simón bolívar elita supermarque de todo para su hogar apoyando al deporte gironense estamos en la bronca de ron y 3 de noviembre en girón teléfono 22 75 90 977 22 75 977 fuerte la marca de ribera bien el saque de anderson no se entiende con garcía se desperdicia se saque de banda ahora el saque le corresponde a equinoccio minuto 19 casi 50 19 con 50 segundos casi 20 minutos de esta primera parte y sigue ganando la academia a penitas 1-0 con ese gol que ingresó sobre el arco de barrera ante el remate de quesada de javier quesada que regresó al campo de juego latina garcía garcía se equivocas pierde el esférico salida de equinoccio allí están luis carrera ante la marca de javier quesada más en el fondo con cantos con carrera luis carrera el número 5 buscando el pase para ribera la mandó lejísimos sólo que no salió porque detrás hay una pared al del portero barrera para impedir para impedir la recepción de javier quesada arriesgó demasiado el portero barrera arriesgó demasiado del portero buen partido los veo desde naranjitos saludos para la familia loaiza rodríguez manifiesta bayron loaiza creo que hoy los gironenses están de farra en el exterior no estamos el partido anterior tuvimos más sintonía vamos a ver si ya se prenden con la sintonía de chiraz tremendo como ingresan a fuerte fuerte leal es un jugador que actúa fuerte y a él también están entrando con todo los árbitros son permisibles en esas jugadas nos parece que deberían ser un poquito más drásticos al sancionar la fuerza el ímpetu que meten los jugadores en cada una de esas jugadas la tiene albenis garcía con leal se equivoca en el pase para jonathan tapia cooperativa de oro y crédito señor de girón creciendo junto a nuestros socios confianza seguridad y desarrollo estamos en la calle antonio flor y calderón también búsquenos en la asunción san fernando san gerardo paute y próximamente en cuenca estaremos en nuestro propio local en la calle mariscal amarra entre tarqui y general torres disfra un let del ingeniero francisco mendieta distribución de materiales eléctricos y acabados de construcción estamos a su servicio en la calle córdoba 12 43 y 3 de noviembre dos jugadores amonestados ya en en la academia anderson quesada y javier quesada cuidado con los juveniles de la academia esta última por meter la mano por poner la mano en una jugada en la que se escapaba la gente de quinoccio lo va a colar ribera para el portero cristian farfán se equivoca farfán cuidado viene el remate remate desviado de luis fuentes ahora juega con leal la tiene poluche ante la marca de dos ahora albenis se equivoca albenis contra el golpe de quinoccio se viene el empate se viene el empate falta falta de leal que no dice leal que si dice miguel garcía el árbitro y los de quinoccio piden la tarjeta amarilla un poquito le pone le pone la rodilla así le enseñó así le indicó también el mismo miguel garcía piden la amarilla por la velocidad fue fuerte la caída pero y hay tiro penada acumulación de faltas puede caer el empate ingresó ya villegas viene el remate de quien lo va a cobrar ribera el juvenil o es fuentes quien lo va a cobrar viene ribera viene bien el empate viene ribera fuera sobre el minuto 24 esto sigue 1 a 0 ganando la academia eventos de exclusividad desde magali vallejo planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos estamos en la calle Antonio Floria Brambarsallon en Girón teléfono 099 845 3603 atención permanente consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada llenado de formularios de visa americana todos los trámites para viajar a los Estados Unidos legalmente con visa de turista visítenos en la calle Sández 710 y Calderón teléfonos 2276 036 ingresó también Juan Rivas la tiene Poluche va Poluche va Poluche va Poluche para viene es que sí que no la tiene Javier Quesada hubo carambola no entró nunca el esférico viene la recuperación de Leal ahora ante el remate de Rivas el balón se fue al parante se fue al otro regresó volvieron a rematar y salvó la gente de Quinoxio y ahora están viene Javier Quesada al fondo linda asistencia de Poluche ahí adentro gol el aso de la academia decíamos nomás que ya era hora del segundo estaba atacando más la academia hace instantes se salvó Equinoxio y ahora linda triangulación por el costado derecho Poluche para Javier Quesada y de derecha arriba al fondo se marca la segunda dos tiene la academia cero tiene Quinoxio solo el minuto veinte y cinco un golazo de transporte pesado Bermeo venta de material Petreo alquiler de volquetas y maquinaria estamos cerca de usted y le esperamos en la avenida Girón Pasaje entre Córdoba y Luis Monsalve Pozo llámenos al cero noventa y ocho quinientos dieciséis setenta y seis cincuenta y dos Agil Rent servicio de renta car rápido fácil y seguro en julio y agosto gran promoción de kilometraje ilimitado servicio de calidad en Agil Rent contáctenos al cero noventa y nueve ocho cientos tres cincuenta y nueve sesenta y dos pollos a la brasa Emanuel asamos pollos y cuyes para su fiesta camarón apanado y los sábados saboree el biche de pescado con camarón le esperamos en la Antonio Flor entre Córdoba y Calderón Girón Llantas Tecnicentro en pleno centro cantonal llantas de calidad y a buen precio mantenimiento general de su vehículo mecánica ligera y repuesto tenemos llantas con garantía contra accidentes dirección 3 de noviembre y Córdoba Parasto cafetería próximamente en Girón en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo adelante compañero decíamos que va a reanudarse el partido va a reanudarse el partido y allí está Juan de Quinocio y termina 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 este primer tiempo y está ganando está ganando la academia dos tantos a cero dos tantos a cero gana el equipo de la academia al fin de este primer tiempo calzado calzado sebastián ofrece todo tipo de zapatos para toda ocasión marcas nacionales y extranjeras con garantía estamos a su servicio en la calle garcía moreno y sandes de esquina trabajamos sobre medida para eventos de matrimonios desfiles quince años y para todo compromiso social al visite calzado sebastián aquí en girón el grupo editor de la revista girón 360 grados se invita a la presentación y entrega de la séptima edición del material este lunes 25 de junio a las 19 horas 30 en el salón del cuerpo de bomberos voluntarios de girón actuación especial del grupo de música instrumental de jazz big band entrada libre transmisión en vivo y directo por visión al sur y a chiras leoquina cultural invita al concierto reviviendo la historia musical de girón un ensamble entre la orquesta de cámara de la sinfónica de cuenca y los artistas gironenses centenaria banda de músicos de girón marcelo marcelino bermeo santiago morocho hermanos darse marcelo lalbai y dúo raíces viernes 29 de junio 20 horas salón del pueblo jaime vallejo era es entrada libre menores de edad bajo supervisión estricta de sus padres evento libre de humo y alcohol transmisión en vivo y directo por visión al sur y a chiras auspicia angad municipal de girón cooperativa de ahorro y crédito señor de girón gracias sebastián comercial ordoñez de bolívar ordoñez sindicato de choferes profesionales de girón no se lo puede perder este evento espectacular importadora gonzález swing accesorios y repuestos telefónicos grandes descuentos para mayoristas contamos con servicio técnico garantizado encuéntrenos en facebook en ecua shop online cat construcciones diseñamos y construimos la casa de tus sueños somos arquitectos de ingenieros llámenos al 22 75 412 estamos en la calle garcía moreno frente al parque 27 de febrero junto a la farmacia del doctor leonardo delgado taxis girón servicio de puerta a puerta dentro y fuera de girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contáctenos al 22 76 011 doctor reinaldo ochoa abogado atiende todo tipo de trámites legales oficina en girón calles antonio flor y calterón esquina el sindicato de choferes del cantón girón informa que las matrículas están abiertas para obtener las licencias tipo de e información al 22 75 121 o en las oficinas ubicadas en la calle garcía moreno y luciano vallejo llantas y repuestos cáceres lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo ubícanos en la avenida girón pasaje y luis monsalve pozo lava express los mejores en lavado y mantenimiento de su ropa teléfono 22 76 793 estamos ubicados en la calle garcía moreno y simón bolívar municipal de girón apoyando siempre al deporte gironense la colina agro tecnología ofrece lo mejor en bonos orgánicos mineral para una mayor producción de todos sus cultivos encuéntranos en el kilómetro 8 de la panamericana sur almacén agro total o pide asesoramiento al 099 305 72 43 achilas de corazón de nueva york presente con el equipo local de la academia elita supermarket de todo para su hogar apoyando al deporte gironense estamos en la calle abdón calderón y 3 de noviembre teléfono 22 75 977 tenemos algunos algunos saludos si jairo jairo antonio hernández dice por favor el marcador anterior del juego gracias saludos desde la mitad del mundo 8 a 4 ganó naranjito a internacional prácticamente internacional se queda eliminado perdió anoche 7 a 4 ante la academia y hoy perdió 8 a 4 ante naranjito recordarles que en cuenca hoy divino niño empató con lagartos 2 por 2 y abicet le ganó a la une 7 a 5 es decir en cuenca el puntero es divino niño con 4 puntos la une y abicet tienen 3 y lagartos tiene un punto acá en girón naranjito tiene 3 equinoccio tiene 3 y la academia momentáneamente está sumándose 6 momentáneamente está sumando 6 la academia bueno dice no se desanime equinoccio vamos a jugar hasta el último fuerza desde la mitad del mundo dale Chris tú puedes nos dice Paola Farinango Moica de N a saludos desde la mitad del mundo a equinoccio Víctor bueno un saludo para Nelson Torres que está hoy de cumpleaños lo dice Cristian Torres bueno y ayer también estábamos de cumpleaños Fausto usted no felicitaciones compañero pasamos de la edad difícil eso me enteré cuando tenía 33 y medio decían que en 33 hay que cuidarse ya pasamos ingresó ingresó el ingeniero Daniel Vallejo y no es y no ha llegado a saludarnos hace ratón ingresó por allí a ver si viene por acá la academia jugando ahora en este partido está con el triunfo momentáneo dos tantos dos a cero con este resultado estaría sumando seis puntos luego del que termine ya el partido con resultado consolidado hablar de cualquier posibilidad todo puede pasar en el futsalam ayer no más la academia terminó perdiendo el primer tiempo y luego se recuperó en Cuenca hoy la UNE le ganaba cinco a dos al final del primer tiempo a Ariseth y en el segundo tiempo la UNE no hizo un solo gol mientras que Ariseth hizo cinco y le ganó le remontó siete a cinco finalmente en el futsalam todo puede pasar de tal manera que el resultado es momentáneo no más el triunfo momentáneo del equipo la academia de Girón sobre equinoccio de San Antonio de Pichincha pueden entrevistar a Leonardo al finalizar dice Ruth Berchacón Claudio Quesada nos manifiesta y dice desde Ossinen New York saludos gracias estimado Claudio Quesada Claudio era un gran deportista cuando niño aquí en en el cantón hay el homónimo también Claudio Quesada claro y él sale siempre a correr claro bueno Claudio también era deportista corredor aquí cuando niño bueno suponemos que es Claudio que estamos pensando bueno ya no ya me confirmará a través de la red mismo si es que es lo que estoy pensando mientras tanto bueno ya está callada la barra no se está jugando el partido además estamos con la puerta cerrada eso nos está haciendo pensar que está callada escuchamos algo de fondo así es así tiene razón ahí está la respuesta director de orquesta Juan Hernández asistente Diego Esteban Cáceres así segundo asistente Andrés Álvarez y ya no identifique a nadie más bueno estaba Cristian Ochoa también por allí pero no le alcancé a ver ahora creo que dejó la dirección a Juan Hernández bueno estaba confundido de Claudio Quesada se trata de otro otro de los amigos desde Ossim en Nueva York estaba yo estaba confundido Fausto saludos pero Claudio un gran amigo también en Estados Unidos él es hijo de Don Rafico de Don Rafael Quesada de Don exactamente Rafico Quesada bueno les informamos que cooperativa de oro y crédito señor de Gidón creciendo junto a nuestros socios confianza seguridad y desarrollo estamos en la calle Antonio Flor y Calderón también búsquenos en Asunción San Fernando San Gerardo Paute y próximamente en Cuenca estaremos en nuestro propio local en la calle Mariscal Lamar entre Tarqui y General Torres mañana la jornada 10 de la mañana verdad así es 10 de la mañana 10 de la mañana equinoccio con internacional choque de quiteños y a las 11 y media lagartos con 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 la academia perdón no lagartos naranjito naranjito me estoy confundiendo con el otro equipo de la provincia del Guayas para mañana cómo está la programación vamos a tener los dos el la narración está confirmada para el compromiso de la academia naranjito por asuntos de festividades estamos con algunas ocupaciones y pues no estaremos con la narración del partido equinoccio internacional pero les vamos a llevar la señal la imagen si estaremos con imagen sin la narración usted es el cantante de los partidos Fausto correcto pero estaremos informando los goles ¿verdad? poniendo el marcador exactamente poniendo el marcador y va a narrar Víctor Peralta a ver cómo le sale no no es es broma mañana lamentablemente no les vamos a poder acompañar tenemos eventos deportivos por festividades el campeonato nacional de futsal la serie B se vino de de última hora hace 15 días y pues ya no se podía cambiar nada acá están arranca la etapa de complemento el show del fútbol comienza en el maderáven del coliseo Esteban Lucero Álvarez de Girón alguien se dirá y quién es Esteban Lucero Álvarez fue campeón sudamericano juvenil en 400 metros vallas campeón sudamericano juvenil en 400 metros vallas allá en el año 2004 en los juegos en el campeonato sudamericano de atletismo y por esa la razón que lleva este el nombre este escenario deportivo de quien pues se podría considerar por ese título como el mejor deportista gironense luego pues ya Esteban se dedicó al estudio hace algún tiempo sabíamos que estaba haciendo una maestría en medicina en Cuba y luego no le hemos seguido los pasos a Esteban Lucero representando la provincia de Azuay representando al país fue campeón juvenil en los juegos sudamericanos del 2004 en Guayaquil en el estadio modelo allí consiguió esa medalla y es el máximo triunfo de un deportista nacido acá en la tierra de las achiras arriba sobre la otra cabina están celosos están celosos no no sino dice que la barra está integrada por por todos si muchos gironenses saludos a la barra dice nuestro nos manifiestan nuestros amigos que están haciendo también es un jugador más en la cancha suelen manifestar a la barra saludos a todos ustedes amigos que están allí al frente haciendo 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 fuerza Álvarez y Galo Ramón Galo y Edgar Ramón exactamente Huguiño saludos bueno lo que pasa es que solo estábamos nombrando a los directores de la orquesta no es que hemos estado nombrando a los a los seguidores de la academia estábamos nombrando a en cuando hicimos pues la narración de pronto sobre el la banda de pueblo que acompaña a la barra de la academia claro que todo ese graderío corresponde a la academia y acá hay un tiro indirecto acá hay un tiro indirecto que favorece a la academia sobre el minuto 29 sumando el primero y el segundo tiempo ya dos minutos de esta etapa de complemento está ganando la academia dos tantos a cero tres a cero tres a cero a ver dos a cero o tres a cero bueno nos dice un saludo para Paulina y Romel Quesada en Pizquil de parte de toda su familia saludos saludos a todos ustedes amigos Claudio Quesada dice estará en Girón con los Masters Ex Liga de Girón que se va a jugar en julio dos a cero nomás el hoy los dos goles de Javier Quesada no ha hecho un gol Franklin Poluche tampoco Jean Leal tampoco Leo Villegas tampoco ni tampoco García dos a cero nomás estaba dos a cero nomás tenemos acá nosotros también el registro de dos a cero acuérdese el gol que entró suavito y el último la ilvanación de Poluche con 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 Quesada y no entró nada más muy bien está corregido rectificamos el marcador viene el tiro libre nuevamente para la academia viene García intentó sorprender todos podían pensar que iba el pase pero por eso intentaba sorprender pero la barrera no se comió el cuento y se quedó allí mismo intentaba salir de Quinoxio y llegan todavía algunos hinchas que se retrasaron un poco llegan todavía algunos hinchas a apoyar a la academia ataca la academia está García al Benis al Benis García al Benis García lindo pase pensó que ya no llegaba García pero llegó y le puso un pase como bandeja de oro pero no alcanzó a llegar a la cita al esférico con el esférico el jugador Javier Quesada el autor de los dos goles que le están dando el triunfo momentario 2 a 0 de la academia sobre Quinoxio eventos de exclusividad desde Magal y Vallejo planificación y asesoramiento para todo tipo de eventos estamos en la calle Antonio de Florida Abraham Barzallo teléfono 099-845-3603 atención permanente consultorio jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada llenado de formularios de visa americana todos los trámites para viajar a los Estados Unidos legalmente con visa de turista visítenos en la calle Sández 710 y Calderón contraataca la academia la tiene leal leal con García se equivoca García vuelve a recuperar la academia García Cadena le manda el saque de banda para la academia Paul Cadena llegaba a salvar remate ahora de Javier Quesada presta la presencia de Barrera del portero Barrera sale Quinoxio largo pase para el portero Farfán ahora con Tapia Jean Leal Albenis García atrás con Leal Leal Linda finta de Leal segunda finta el balón se le escapó le quedó muy corta la cancha llegamos con un saludo para Paul Ordóñez de parte de sus hermanos acá está Cadena el número 7 ante la presencia de Javier Quesada el balón se va al saque de arco para Quinoxio presiona la academia arriba complicando la salida de Quinoxio la tiene Fuentes o Cantos el número 8 ataca Cadena Cadena con Cantos puede venir la conquista de Cristian Rivera pero el remate furibundo se fue desviado y esto sigue 2 a 0 ganando la academia Bermeo transporte pesado venta de material petreo alquiler de volquetas y maquinaria estamos cerca de usted y le esperamos en la avenida Girón Pasaje de Córdoba y Luis Monsalve Pozo celular 098 516 70 y 652 Agil Rent servicio de renta car rápido fácil y seguro en julio y agosto gran promoción de kilometraje ilimitado servicio de calidad en Agil Rent la tiene García linda jugada leal se confía pensó que no llegaba nadie ahora el contraataque Quinoxio que no hay falta dice la tiene el número 5 es carrera puede venir el descuento tapalón de Cristian Farfán con el pie llegaba el primero de Quinoxio pero estuvo Farfán Farfán dijo para mí no hay gol tiro de esquina para Quinoxio se gana gana en emoción este partido el tío de esquina no tuvo mayor trascendencia pollos a la brasa de Manuel asamos pollos y cuyes para su fiesta también le ofrecemos camarón apanado y los sábados saboree el biche de pescado con camarón esperamos en la Antonio Flor entre Córdoba y Calderón hoy estuvo llenito el local de pollos a la brasa de Manuel saboreando gran tapada nuevamente Farfán gran arquero Farfán allí la academia tiene que hacer una valoración remate Javier Quesada desde el piso la gente del equinoxio impide la conquista de la academia dos buenas tapadas de parte y parte ataca Horacio Natantapia con Leal se equivoca Leal recupera el equinoxio la tiene cadena cadena se equivoca también él tocó con Tapia con Farfán con García realmente allí la academia debe hacer una valoración no cuánto se gana con Leo Villegas y cuánto se gana con Farfán recuerde que los extranjeros pues tienen su pago y realmente Farfán cuando ha actuado no tendrá no tendrá la boquilla de boquilla es el boquilleo no cuando tienen los jugadores no tendrá el boquilleo de 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 Villasí de Leo Villegas de Leo Villegas pero en actuaciones no le pide ningún favor atacaba la academia al contragolpe equinoxio recupera Leal con García tiene que ser un gol más ustedes atacan tiene que ser un gol más tiene que ser le quitan el caramelo de la boca barriéndose cadena sobre John Leal sigue BES a cero Gerón Llantas Tecnicentro en pleno centro cantonal Llantas de calidad y buen precio mantenimiento general de su vehículo mecánica ligera y repuestos tenemos llantas con garantía contra accidentes dirección 3 de noviembre y Córdoba sale la academia desde su propio campo la tiene allí Leal para Anderson 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 saque el remate Anderson se demoró un poquito le quitaron también el remate minuto 36 saque de banda para la academia se va a la banca Rivera ingresa Luis Fuentes el otro juvenil de Equinoccio intenta salir con balón dominado Equinoccio se quedó en humanidad de Leal la tiene Anderson con Leal tiene que ser tiene que ser tiene que ser sí, 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 sí adentro qué golazo de Jean Leal gol de la academia ahora sí marcaron la tercera Jean Leal recuperó el mismo le dejó para Anderson Quesada y Anderson le dio en bandeja para que defina placer pero gran definición porque ya se había barrido el portero barrera y marcó marcó la tercera un golazo un golazo un golazo de importadora González Accesorios y repuestos telefónicos grandes descuentos para mayoristas contamos con servicio técnico garantizado encuéntranos en Facebook en Equashop Online construcciones diseñamos y construimos la casa de tus sueños somos arquitectos e ingenieros teléfono 22 75 412 estamos en la calle García Moreno frente al parque 27 de febrero junto a la farmacia del doctor Leonardo Delgado Taxis Girón servicio de puerta a puerta adentro y fuera de Girón trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche contáctenos al 22 76 011 y acá el remate de Anderson por poquito se fue desviado se salvó equinoccio 3 de 0 gana la academia 3 de 0 gana la academia y Farfán no la pudo tocar con las manos aplaude Leal y Leal se trajo su esposa vino con su esposa si estuvieron atentos a la celebración de Jean Leal celebró con un beso con su esposa Jean Leal el venezolano 3 de 0 gana la academia lindos dos goles de la academia el segundo y el tercero el primero entró alasguñándose el segundo y el tercero han sido dos golazos ordenado ordenadito equinoccio realmente la academia ha tenido que esforzarse para hacer estos bonitos goles y así marcar la diferencia por ahora recupera Poluche con García García al venezolano en el centro retrocede para Leal se equivoca Leal la vuelve a ganar allí está linda jugada entre García y Leal pero no le salió le rebotó feo al final intenta salir equinoccio la recupera García bien parado falta falta y eso es amarilla y eso es amarilla y eso es amarilla claro muy bien señor tras la viña muy correcto tras la viña quien le mostró la amarilla y va a ver roja me parece no le va a apuntar no más otra amarilla más otra amarilla para el número 50 no sé a quien le mostró la otra amarilla al número 4 no él le mostró la primera amarilla la segunda perdón y la primera la primera no sé para quien fue para el de los guantes para el 8 entonces para Brian Cantos dos amarillas por equipo minuto 40 doctor Reinaldo yo abogado tiene todo tipo de trámites de Gales oficina en Girón en la calle Anteo de Flor y Calderón esquina adentro gol de la academia linda jugada 3 frente al esférico en el tiro libre no cobró el primero no cobró el segundo llegó el tercer y Jan Leal encontró la barrera abierta y el balón al fondo al fondo de las mallas 4 a 0 gana la academia equinoxio 4 a 0 gana la academia sobre el minuto 41 un golazo del sindicato de choferes del Cantón Girón matrículas abiertas para obtener las licencias tipo D y E información al teléfono 22 75 121 o en las oficinas ubicadas en la calle García Moreno y Luciano Vallejo llantas y repuestos Cáceres lo mejor en llantas y repuestos para el mantenimiento de su vehículo ubicanos en la avenida Girón Pasaje y Luis Monsalve Pozo acá se salva la academia entre García entre Anderson Quesada y Cristian Rivera se salvó la academia y ahora se queda con algo de dolor mínimo mínimo esguince de tobillo mínimo esguince de tobillo para al Benis García mínimo esguince de tobillo me parece aparenta mucho dolor al Benis García a ver qué acontece luego de esa jugada Figito Figito Zigito какие qué 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 Se reanudó el partido Y al Benis García Se fue a la A descansar con El dolor en su tobillo izquierdo Salvando ahora Farfán En los reflejos de Farfán No No es Farfán No es Farfán Ah, regresó Villegas Retornó Villegas Como ya salió Garcientos Pueden estar el portero Villegas Fuertes entradas Falta Falta, falta, falta de Anderson Quesada Sobre Este 52 no le teníamos en nuestro listado No, si está Fernando Robles Allí va Anderson, va Anderson Con Jonathan Tapia Sacó el remate Y salgó el portero Barrera Tiro de esquina O sea que Para la Academia Está ganando 4 a 0 Sobre el minuto 43 con 40 segundos Tiro de esquina que se cobra No hay entendimiento Ahora el SACRECOR responderá Al conjunto de equinoxio 4 a 0 Está ganando la Academia De mantenerse este marcador Cuando ya llevamos Sobre los minutos 18 De esta segunda parte De mantenerse este marcador Compañeros El máximo aspirante Al título en la Serie B Del Fútbol Sala Nacional Está en Girón El máximo aspirante El máximo aspirante Porque es el único que podría sumar 9 De los dos cuadrangulares Cuidado Viregas La tocó para Tapia Saque Que corresponde ahora para equinoxio La tiene allí Se va el jugador Fuentes Luis Barrera Salvándose la Academia Con ese remate De Rivera Desde el fondo Intenta salir jugando La Academia Con Leal Saque de banda Lo hace rápidamente ¿Para quién? Para Tapia Y Tapia Mandó el pase profundo Para nadie No llegó Poluche Que ya está nuevamente En el campo de juego Sí señores Con estos 6 puntos La Academia A ver Asegura o no asegura Y adentro ¡Qué golazo de Poluche! ¡Gol! De la Academia Sacó un remate De la nada Sacó un remate De la nada Y llega Llega la quinta La quinta La quinta Del partido La quinta Para la Academia Franklin Poluche Que no había marcado En esta noche Marcó la quinta 5 Tiene la Academia Cero Tiene equinoccio Un golazo De la express Los mejores en el lavado Y mantenimiento De su ropa Teléfono 2276-793 Estamos ubicados En la calle García Moreno Y Simón Bolívar Miguel Felipe Que tendría el tope Que tendría el tope De nueve Es decir De conseguir La opción Sí Por eso digo Es el máximo aspirante Ajá Pero también podría quedarse Eliminado De perder el partido Mañana A pesar de ser El máximo aspirante Acá puede llegar Un gol más Pero no llegó Cero De tal manera Mire Ahí esa particular Pese a ser El máximo aspirante No tiene asegurado La clasificación Ataca La mente De la Academia Ya vamos a ver El resultado final Para decir Cual sería el marcador Que le deje fuera A la Academia El día de mañana Por ahora está Con una buena diferencia De goles 5 a 0 Bueno Conforme a su análisis Entonces Mañana No Con este resultado De mantenerse No es que ya Todo está dicho Mañana La barra Tendrá que venir A hacer su parte También Sí señor Sí señor Porque nada Está asegurado Con esto Nada Nada está asegurado Con esto Nada está asegurado Con esto Sobre el minuto 47 Está ganando La Academia 5 tantos A 0 5 a 0 A ver Rápidamente Hagamos la tabla El conjunto De Naranjito Tiene 3 puntos Y 0 de gol Diferencia El conjunto De Quinoxio Tiene 3 puntos Y ayer Ganó Ganó Por más 4 Y ahora está perdiendo Con menos 5 Tendría menos 1 La Academia Tendría 6 Más 9 Si bien Tiene un gran gol Diferencia Pero Pero puede darse Cualquier marcadora ¿Verdad? En el fútbol sala Son marcadores Abultados Hay marcadores De 8 De 9 De 9 De 9 De 9 De 9 De 9 Efectivamente Entonces No asegura la clasificación Porque estos dos equipos Que tienen 3 puntos Justo uno de ellos juega Naranjito juega con la Academia Y podría volarle en puntos Y de golearle Pues No superaría A ver Hay un balón Que ingresó acá Por favor Si ese esférico Ya no regresa Si señor Tiene que quedarse allí Continúa el compromiso Minuto 48 Minuto 48 5 a 0 Gana la Academia Viene un descuento Salva Villegas Parecía que caía El arco de la Academia Pero salvó Villegas Saludos desde White Plains New York Vamos Rivas Dice Ángel Rivas Juan Rivas Juan Rivas está en el campo de juego El número 7 Intenta salir La Academia El conjunto de equinoccio Fuerte la marca de Leal La tiene Juan Rivas Justamente Con De Nilsson Que sale Está en el campo de juego Salió Anderson Ingresó de Nilsson Acá está Luis Carrera El número 5 Tocando con Robles Viene nuevamente Carrera Salva Va riendo Se está el portero Villegas La colina agrotecnología Ofrece lo mejor En abonos orgánicos Mineral Para una mayor producción De todos sus cultivos Encuéntrenos en el kilómetro 8 De la Panamericana Sur Almacén Agro Total La Chiras de Corazón Apoyando al deporte Elita Supermarket De todo para su hogar También apoya al club La Academia Estamos en la Don Calderón Y 3 de noviembre Teléfono 2275977 Saludos a Fabio Ordoñez Que está en la transmisión Del Facebook Live Saludos Hay una falta Hay una falta De Juan Rivas Bueno llega la Llega la banda Llega la banda La banda de músicos La banda estuvo de fiesta Por eso no llegó La banda estuvo de fiesta Por eso no llegó Ya llega la banda de pueblo Apoyar a la Academia Que el pelotazo Sobre el rostro de García Se fue a descansar Jean Leal 5 a 0 Está ganando la Academia Sobre Equinoxio 5 a 0 Está ganando la Academia Viene Cadena Linda salvada Leo Villegas Linda salvada Leo Villegas Minuto 50 Minuto 50 Y se paró el cronómetro De Visión al Sur Ya están entonando Las primeras notas La banda Para cantar Este nuevo triunfo De la Academia Cuidado bien El descuento No señor Equinoxio No le hace un gol De Adarco Iris Hoy día Tanto gol Que se han perdido Hay falta Hay falta de García Viene el tiro libre Para El plantel de Equinoxio Que intenta El descuento Intenta el descuento Está perdiendo 5 a 0 Y con esto Merman Sus opciones De clasificar A la serie Para la siguiente temporada Esteban Rivas Con Gran apoyo Con gran hinchada En la red Saludos desde Newark New Jersey Dice Orling Guamán Darwin Damiano Te dice Buena transmisión Gracias Acá es un gol Gol De Equinoxio Se cobró El tiro libre Se descuidaron De Rivera Y le mandó El balón Al fondo Al fondo Al fondo De las mallas Se marca Sobre el minuto 52 El descuento El descuento El descuento Para el Equinoxio 5 tiene la Academia Uno Cayeron los dos Cayeron los dos La tiene Equinoxio Marca Y la plancha No la vio Don Tresdaviña La plancha De Rivera Sobre Tapia Se armó Se armó la fiesta Entonando la banda Entonando la banda Sobre el minuto Sobre el minuto De formularios De formularios De visa Norteamericana Todos los trámites Para viajar a los Estados Unidos Legalmente Con visa de turista Visitenos en la calle Sández 710 Y Calderón Teléfono 2276 036 099 898 7753 Hay un tiempo muerto Que se pide Por parte de la Academia Hay un tiempo muerto Entonces Hay un tiempo muerto Que pide la Academia Y esto sigue 5 a 1 Vermeo Transporte pesado Venta de material Petre Alquiler de bolquetas Y maquinaria Estamos cerca de usted Y le esperamos En la avenida De Filón Pasaje Entre Córdoba Y Luis Monsalve Pozo Celular 098 516 7652 Y la fiesta Se prende La fiesta Se ha prendido Aquí Estimado Eloy Agil Agil Ren Servicio de renta Car Rápido Fácil Y seguro En julio Y agosto Gran promoción De kilometraje Ilimitado Servicio de calidad Agil Ren Celular 092 853 59 62 Acá Acá están Jugándose el partido Sobre el minuto 56 Ya por terminar El compromiso Ya por terminar El compromiso 5 a 1 Y se paró Y se paró La tribuna Parece que Algunos hinchas Del Cuenca Allí Siempre gritan Ellos eso Sobre los minutos Minutos finales Minutos 56 Esto está por terminar Y el máximo aspirante Al título Repetimos Es la Academia De Girón Sin embargo No asegura Clasificación Es el único Que podría llegar Al tope de 9 Sin embargo No asegura Clasificación Ataca la Academia Atacaba Equinoccio Pero se defiende La Academia Ahora 5 a 1 Gana la Academia Solo el minuto 57 La recupera Se equivoca Equinoccio La tiene Viene García Era Poluche Y el balón Se fue desviado Sobre el parante izquierdo Rápidamente Sale Equinoccio La tiene El jugador Luis Carrera Y acá hay una falta De Hay una falta De Quesada Y hay tiro penal Hay tiro penal Para la gente De Equinoccio Sobre el minuto 57 y medio 5 a 1 Está ganando La Academia Puede venirse El segundo gol Para el Equinoccio Pollos a la brasa Emanuela Asamos pollos Y cuyes Para su fiesta También le ofrecemos Camarón apanado Y los sábados Saboree El biche de pescado Con camarón Que les esperamos Del Antonio Flor Entre Córdoba Y Calderón Girón llantas Tecnicentro En pleno centro Cantonal Llantas de calidad Y buen precio Mantenimiento general De su vehículo Mecánica ligera Y repuestos Tenemos llantas Con garantía Contra accidentes Estamos en la calle 3 de noviembre Y Córdoba El penal El penal se cobró Y al fondo Al fondo Al fondo Las mallas Gol De Luis Carrera Luis Carrera Marcando el segundo Para Equinoccio Golazo De Equinoccio 5 tiene la Academia 2 tiene Equinoccio Un golazo Un golazo Un golazo De Carrasco Carrasco Cafetería Próximamente En Girón En la calle Antonio Flor Y Abán Barzallo Sobre los minutos Finales A ver si termina esto 5 a 2 Estaba ganando 5 a 0 Se ha recuperado Equinoccio En los últimos minutos Hay nueva falta Y otro penal Hay otra falta Y otro penal Hay nueva falta Y nuevo penal Que le favorece A Equinoccio Tiene que cuidarse De las faltas El equipo de la Academia Cuidado Se le viene arriba Se le viene abajo El marcador Y lo va a cobrar El mismo Luis Carrera Gol de Carrera Madre Incomasqui Lo comentaban Fútbol Club Equinoccio Y gol de Carrera Gol De Carrera Nuevamente De penal Se regala Villegas Para que sale Villegas Le reclama Leal Claro Se regala Villegas Se regala Villegas Y esto Está 5 a 3 5 a 3 Y le expulsan A Juan Quinto Y saca El técnico De la Academia Me parece O le vuelven Aunque esté En su puesto No más Dos minutos Por jugar Y hay dos Gols De diferencia Dos minutos Por jugar Y hay dos Gols De diferencia A Isaque Que corresponde A la Academia Lo cantan El gol A través A través de La Internet A través Del Facebook Live Equinoccio Se complicó Se complicó La Academia Lindo remate De Tapia Y el balón Se va al tiro De esquina Salvando Del portero Del portero Barrera Y acá Nuevamente El remate De Javier Quezada Se recupere Equinoccio Al contraataque Firme la presencia Y la marca De Leal Saque Que lo hacen Rápidamente Dos minutos Se indicó Por allí Que faltaban No Termina 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 El partido Triunfo Final de la Academia Cinco tantos A tres Y lo decíamos Es el máximo aspirante Al título En el fútbol Sala Nacional Serie B O ascenso Como usted quiera llamarlo Sin embargo No asegura Clasificación Peor Con lo que ya se acortó La diferencia En el marcador Gran triunfo De la Academia Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón Creciendo Junto a nuestros socios Confianza Seguridad Y Desarrollo Estamos de la calle Antonio Flor y Calderón También búsquenos En Asunción San Fernando San Gerardo Faute Y próximamente En Cuenca Estaremos En nuestro propio local En la calle Mariscal La Mar Entre Tarqui Y General Torres Disfrán LED Del ingeniero Francisco Mendieta Distribución de materiales Eléctricos Y acabados de construcción Estamos a subservicio En la calle Córdoba Dos cuarenta y tres Y tres de noviembre Eventos y exclusividades De Magal y Vallejo Planificación y asesoramiento Para todo tipo de eventos Estamos en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo Teléfono Cero noventa y nueve Ocho cuarenta y cinco Treinta y seis Cero tres Atención permanente Consultorio jurídico De los doctores Wilson y Fabio Quesada Llenado de formularios De visa norteamericana Todos los trámites Para viajar A los Estados Unidos Legalmente Con visa de turista Visítenos en la calle Sández Siete y diez Y Calderón Bermeo Transporte pesado Venta de material Petreo Alquiler de volquetas Y maquinaria Estamos cerca de usted Y le esperamos En la avenida Girón Pasaje Entre Córdoba Y Luis Monsal Salve Pozo Agil Rent Servicio de renta Car Rápido Fácil Y seguro En julio Y agosto Gran promoción De kilometraje Ilimitado Servicio de calidad En Agil Rent Pollos a la brasa Emanuel Asamos pollos Y cuyes Para su fiesta Camarón y apanado Y los sábados Saboree el biche De pescado Con camarón Le esperamos Del Antonio Flor Entre Córdoba Y Calderón Girón Llantas Tecnicentro En pleno centro Cantonal Llantas de calidad Y buen precio Mantenimiento general De su vehículo Mecánica ligera Y repuesto Tenemos llantas Con garantía Contra accidentes Dirección 3 de noviembre Y calle Córdoba Carasto Cafetería Próximamente En Girón En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo Leoquina Cultural Invita al concierto Reviviendo la historia Musical de Girón Un ensamble Entre la orquesta De cámara De la sinfónica De Cuenca Y los artistas Gironenses Centenaria banda De músicos de Girón Marcelino Bermeo Santiago Morocho Hermanos Darce Marcelo Lalvay Y Duos Raíces Viernes 29 de junio 20 horas en el Salón Del Pueblo Jaime Vallejo Erraez Entrada libre Menores de edad Bajo supervisión Estricta de sus padres Evento libre de humo Y alcohol Transmisión en vivo Y directo Provisión al Sur Y a Chiras Auspicia en el Gran Municipal de Girón Cooperativa de Oro y Crédito Señor de Girón Farmacia Sebastián Y Comercial Ordóñez Bolívar También el Sindicato De Chavales Profesionales Del Cantón Girón El grupo editor De la revista Girón 360 grados Invita a la presentación Y entrega De la séptima edición De la revista Este lunes 25 de junio A las 19 horas 30 En el Salón del Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Girón Actuación especial Del grupo de música Instrumental De Jazz Big Band Entrada libre Transmisión en vivo Directo Por Visión al Sur Y a Chiras Calzado Sebastián Ofrece todo tipo De zapatos Para toda ocasión Marcas nacionales Y de extranjeras Con garantía Estamos a su servicio En la calle García Moreno Y Sández de esquina Trabajamos sobre medida Para eventos De matrimonios Desfiles 15 años Y todo compromiso Social A ver Vamos a tener Las voces De los protagonistas Si Fausto Se dirigió Hacia el centro De la cancha Y vamos a tener En un instante Ya las declaraciones De Los protagonistas De esta jornada Lo tenemos Ya en pantalla Vamos A ceder El paso En estos instantes A Fausto Gracias Compañeros Estamos con El candidato De la academia Jonathan Gracias Jonathan Lindo momentos Gran triunfo Y vamos A poco De conseguir La clasificación Muy buenas noches Con todos Primeramente Orulloso De representar Al Cantor Miren la alegría Que estamos Traiendo Para nuestro pueblo Es algo inmenso Algo grande Creo que nunca Se ha dado Y todos Orgullosos Prácticamente Ya somos De la serie A Y si Dios Quiere Mañana Tenemos el último Triunfo Y si Dios Así lo permite Seríamos los campeones De lo que sería La serie B Bueno Habría que ratificarlo Mañana con un empate La clasificación Y a buscar el triunfo Porque en este momento Son los máximos aspirantes Al título Es el único equipo Que podría Sumar nueve De alcanzar el triunfo Es decir En la mira Usted es el título Si si Estamos ahorita Como dice usted Que los resultados Que se obtuvieron Hoy en Cuenca Nos favorecieron Todos los resultados Y somos el único Equipo que va Por los nueve puntos Que sería para tener La clasificatoria Perfecta Y ser campeones Ahora la clasificación No está segura Jonathan Porque De perder De perder mañana Naranjito haría seis Y de ganar equinoccio Haría seis Y entra en disputa El gol de diferencia Es decir Hay que salir a ganar mañana A ganar o a ganar Todos los partidos Son finales Todos los partidos Son finales Tanto el primero Como el tercero Vuelen con la misma intensidad Siempre Estas emociones Realmente son nuevas No Estas emociones Nunca se ha vivido Es algo que primera vez Está pasando en Girón Y que lindo festejar Así la cantonización De paso Entonces 194 años 194 años De cantonización Orgulloso Con todo este grupo De compañeros El mejor regalo Llegaría mañana Si Dios así lo permite Sí Mañana Un llamado Que venga más gente A apoyarles Mañana que vengan Todos los que pueden Y de aquí nos vamos Al motocross Después Gracias Un saludo Para mis tíos En Estados Unidos Y a mis primos Que están en España Un saludo Para todos ellos Gracias Correcto Gracias Vamos a A invitar Christian Venga por acá Estimado Christian Bienvenido A las cámaras De edición al sur Hoy pudo tapar Algunos minutos Y respondió Demostrando que Tiene condiciones También Sí Dando gracias A Dios Todo fue de maravilla Y gracias A los entrenamientos Del profesor Y siempre me decía Con esfuerzo Hasta el último Eso lo di Todo fue Como Dios quiso ¿Qué dice la gente En el bar de Yunguilla De lo que están alcanzando Con el equipo De la academia? Están orgullosos Porque Como de la unión Como de Santa Isabel Y Girón Se unió Como un gran grupo Como gran familia Y salen adelante Está muy orgulloso De todo Y el profe Luego de sus buenas actuaciones Le felicitó Seguramente Sí Para que también Lo que me enseñó Le demostré Y también le demostré Lo que tenía que saber Me felicitó Con gran esfuerzo Ahora Mañana asegurar La clasificación Pero quieren el título De la Serie B nacional Sí Queremos Pasarlo a Serie A Para ver lo mejor Hasta el último Gracias Gracias Pensándole Por su buena Actuación A ver si Le invitamos A Jean Leal El jugador De la academia Que hoy Tuve una gran actuación Jean Bienvenido A Visión al Sur Hoy tuvo una gran actuación Un lindo gol Sobre todo el primero Y se sumaron Tres puntos Que son importantísimos En busca del objetivo De clasificar Bueno Primero que todo Dale gracias a Dios Ya como se vio el partido Que se dio un buen resultado A pesar de las adversidades Ya Numéricamente Ya estamos en Serie A Por dos partidos Ya en el otro grupo Ya todavía hay Personas con cuatro puntos Ya nosotros Ya tenemos un pie Ya en la Serie A Pero Jean Clasifican los dos De cada grupo Y aquí ustedes Podrían mañana En caso de perder Habría igualdad de puntos No estaría tan segura La clasificación No, no, no Porque allá Si cualquiera que gane No llega ninguno A seis puntos Pero y no será distinta La decisión Entre el grupo de Cuenca Distinto Y el grupo de Girón Por separado Por separado Todo eso por separado Clasifican los dos Primero de cada grupo Pero a eso me refiero ¿Va a seguir jugando En la Academia Ustedes? Bueno Realmente como Como todo jugador Siempre hay mucha oferta Pero de verdad Yo no me voy de aquí ¿Cómo me voy con este público? Esta fanaticada Que me quiere tanto Imposible ¿Se vino con su esposa ahora? Si, mi esposa Que estamos esperando un bebé Y me vino a apoyar Como siempre lo ha hecho ¿Y en Venezuela Les están viendo? ¿En Quito también? ¿En Zapato? Si, deben estar Todos mis amigos conectados Y todos mis familiares Viendo el partido Que les mando un saludo Y un abrazo Gracias a Sean Suerte y esto Gracias a Sean Leal Con esto compañeras Volvemos a la parte alta Luego de haber conversado Con algunos protagonistas De la Academia Gracias Fausto Por ese informe Teníamos ahí La presencia De Jonathan Tapia Cristian Farfán Y Jean Leal Los tres jugadores Que hicieron Parte de esta Jugada De esta jornada Deportiva Vamos a confirmarles La tabla de posiciones Que quedan Luego de que se ha cumplido Esta segunda fecha Gracias al Fútbol Club Equinoxio Quienes colocan Dice posiciones AKD seis más seis Equinoxio tres más dos Naranjito tres más cero Internacional cero menos ocho Estos son los informes Que nos ayudan Nuestros amigos Que siguen esta transmisión Gracias a ustedes Gracias a todo el público Que se ha dado cita Gracias por su sintonía Mañana les esperamos A partir De las diez de la mañana Que estaremos también Con la transmisión Les anunciamos Que el primer partido En el cual jugarán Equinoxio versus Internacional Estaremos llegando Con las imágenes Con los resultados En pantalla Sin la locución Nuestro compañero Tiene ocupaciones Que cumplir Nuestro compañero Fausto Ávila Que es quien Hace la narración Como reiteramos Estaremos nosotros Con las imágenes Transmitiendo Ya en el partido De fondo Que será Academia versus Naranjito Allí si ya Contaremos con todo El equipo completo Que hacemos Aquí Visión al sur Y el equipo De deportes El equipo De transmisiones Gracias a todos Ustedes Que hacen posible Llegar A sus hogares A las firmas Comerciales A Manuel Báez Manuel Jiménez Margarita Peralta A Luis Pasaca Quienes nos ha Acompañado Jacob Peralta Víctor Peralta Fausto Ávila Quienes habla El hoy Peralta Hemos estado En esta jornada Fausto Nos despedimos De hasta El día De mañana Si Diez de la mañana Diez de la mañana Tendremos las imágenes Nomás del partido Equinoccio Con Internacional Y once y media Cuarto a las doce Que está empezando El partido De la academia Frente A Naranjito Repetimos La academia Es el máximo Aspirante Al título La academia Está a un paso De conseguir algo Impensado Hace Un año atrás Hace un año atrás Un evento Organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol El máximo Ente Rector Del Rector del Fútbol Ecuatoriano Un evento Organizado por esta Entidad Y Girón Está a punto Y es el máximo Aspirante A conseguir este Título Con copas Y medallas Como campeón De la serie B Mañana de ganar Será el campeón Y por eso La invitación Para que lleguen Todos mañana La clasificación A pesar de eso La clasificación No está asegurada De darse unos marcadores Medio Mediabultados Y en contra Todo puede pasar De tal manera Que no hay que confiar Si mañana La hinchada Es primordial Once y media De la mañana Compañeros Así quedó La tarde de pociones Dice la academia Seis puntos Más cinco Segundo equinoccio Con tres Más dos Tercer lugar Naranjito Con tres Y cero de gol Diferencia Y el último Para internacional Con cero Menos siete Así está compañeros La tabla En este grupo Nos despedimos Hasta el día De mañana Que tengan Unos excelentes sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!